Pokémon mi nombre es Lucario. 21 sentados en la espalda de Lapras, nadando todo el camino, algunos elfos de tipo agua aparecían del agua a su alrededor de vez en cuando y miraban las dos caras extrañas con ojos curiosos. Después de recibir la promesa de ayuda del líder de Golduck, Armestrem pareció haber dejado de lado sus preocupaciones y su expresión se relajó. Por cierto, Leo, ¿sabes que Crescent Lake es donde conocía a Skirtle Boss? Dijo Armestrem en un tono nostálgico. Después de perder contacto con el doctor en este bosque, busqué por todas partes en Crescent Forest. Durante la búsqueda, llegué a Crescent Lake. Fue en ese momento que me encontré con Skirtle Boss que vino a negociar con Golduck. Recuerdo que era por Mosquito Repellent y los demás. No lo recuerdo con claridad, pero sé que Skirtle Boss y Tiranosaurus son elfos muy amables. Después de enterarse de mi situación, expresaron su voluntad de ayudarme a encontrar el paradero del doctor. Es una lástima que todavía no tenga ninguna pista sobre el doctor. Armestrem suspiró levemente. Oye, ¿el líder Golduck no conoce el movimiento de predicción del futuro? ¿Por qué no le pides que te ayude a buscar el paradero del doctor? Leo estaba un poco desconcertado. Antes de que Armstrong pudiera responder, se oyó la voz de la plaza que los transportaba. La capacidad de predicción del futuro del líder no es fácil de activar. Si se quiere predecir algo, es necesario contar con los dos elementos, el pasado y el presente, para obtener información sobre el futuro. El llamado pasado se refiere a la memoria relacionada con el futuro. El presente se refiere al medio relacionado con el futuro. Sólo cuando estos dos elementos están presentes se puede rastrear el pasado y utilizar el presente como base para explorar el futuro. Además, la predicción del futuro sólo puede predecir acontecimientos futuros, no el pasado, pero no puede predecir el futuro que está demasiado lejos. Si no hay pistas relevantes en el corto plazo, la predicción del futuro en realidad no desempeñará ningún papel. Pasado, presente y futuro son los tres elementos. Parece que hay ciertas condiciones para activar predicción del futuro para predecir. Pero es cierto. Si no hay límite a la capacidad de predecir el futuro, lo que se puede llamar un error, se volverá muy aterrador. Además del movimiento predecir el futuro, me pregunto si habrá otros movimientos que tengan requisitos similares cuando aparezcan en el mundo real. Leo pensó distraídamente. La fuerza del brazo azulado recordó el pasado y pensó en ello, mientras la plaza también nadaba atentamente y cayó en una atmósfera de silencio por un rato. ¡Uhalala! La plaza llevó a Leo y a la fuerza del brazo y se acercó gradualmente a la cascada en el lado del lago Crescent. Cuanto más se mira, más se puede sentir la espectacular vista de la cascada cayendo tres mil millas. El agua fluye hacia abajo desde el alto acantilado como una cortina de cuentas colgando boca abajo. Cuando se encuentra con la parte saliente del acantilado, salpica agua. La cascada que se precipita converge en el lago tranquilo y sin fondo, y la niebla del agua se difunde. ¿Eh, qué es eso? En el fluir de la cascada de arriba a abajo, un toque de luz dorada que sigue nadando atrajo la atención de Leo. Un grupo de elfos acuáticos nadó hacia el lado de Leo y dijo en tono burlón. No te preocupes, esta es la vergüenza de nuestro lago Crescent. Sí, otros Magikarp pueden evolucionar, pero él es un desperdicio y siempre quiere volverse más fuerte mediante el entrenamiento. Es tan débil, ¿por qué no buscar un lugar donde quedarse? Mira, le cuesta mucho cruzar la cascada a nado, qué lástima jajaja. Él pensaba que era grandioso sólo porque tenía una apariencia dorada. Punto punto punto. Los elfos se rieron mientras nadaban río arriba a lo largo de la cascada de manera relajada. Al pasar junto a la luz dorada, salpicaron agua deliberadamente para burlarse de él. Huaste, veamos si puedes alcanzarme. Imposible, mira su lamentable apariencia, es bueno que no se caiga. También hay algunos elfos excesivos que perturban el flujo del agua como si estuvieran haciendo algo malo, de modo que el elfo que brilla con luz dorada ya no puede mantener la estabilidad de la postura de natación y es arrastrado al lago por la rápida corriente de la cascada. Sólo entonces Leo vio claramente que era una carpa dorada con cicatrices por todo el cuerpo, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Aunque la carpa dorada volvió a caer al lago, no le importó. Volvió a mover la cola e intentó nadar hacia arriba contra la cascada. Después de hacerle bromas a la carpa dorada, los elfos se sintieron un poco aburridos y se fueron con una sonrisa. Leo se quedó sin palabras por un momento. Desde que llegó al mundo de los elfos, realmente interactuó con los elfos del Valle de Chaoyang. En el Valle de Chaoyang, todos los elfos se llevaban muy bien. Ya fueran elfos fuertes o elfos débiles, todos se llevaban bien. No se menospreciaban entre sí por la diferencia de fuerza. Incluso el aparentemente frío Skitter, Leo lo había visto más de una vez con una mirada fría, aparentemente reacio pero en realidad ayudando a los elfos a recoger varias frutas cada vez, Leo lo llamaba en secreto tsundere mantis. La escena frente a él le hizo comprender profundamente que los malos hábitos de aislar a los diferentes y despreciar a los débiles también existen entre los elfos. ¿No te importa esto? Leo no pudo evitar preguntar. La place dijo con calma. La ley de la selva es la regla de la naturaleza, y ser débil está mal. Pero, está bien. Fuerza del brazo le hizo una señal a Leo con los ojos, deteniendo el interrogatorio de Leo. Parece que el valle de Chaoyan es realmente una existencia diferente. Por alguna razón, Leo pensó en el jefe Skirtle no evolucionado. A la place no le importó y continuó nadando. Al poco tiempo. Ustedes dos, ya llegamos. Por favor, descansen primero. Los recogeré cuando el líder esté listo. La place se detuvo frente a la cascada y movilizó su energía. La cascada fue como si la hubiera abierto con la mano y se partió en dos, revelando una cueva espaciosa y limpia en su interior. Leo dejó de lado el asunto del rey Carpa Dorada y vio la escena familiar frente a él, y no pudo evitar reír. Ajá, ¿es esta la cueva de la cortina de agua en la montaña o agua? ¿Qué agua? ¿Qué montaña y qué cueva? Fuerza de muñeca preguntó desconcertado. No, nada. Obviamente es imposible que el rey mono exista en este mundo. Leo se rió de sí mismo, saltó con suavidad y se metió en la cueva. Ah, no, todavía puede haber un hermano mayor, pero no sé si sea posible conocer al mono de fuego. Si realmente lo encuentro, ¿necesito prepararle un aro dorado? Un, Leo se rió de sí mismo mientras pensaba en ello. Fuerza de muñeca miró la sonrisa tonta del hermano pequeño que estaba a su lado y quedó desconcertado. Hermano, ¿Giarados no te había destrozado la cabeza antes? Preguntó Armstrong preocupado. Está bien, no te preocupes por esos detalles, agitando su mano para indicar que estaba bien, Leo encontró un lugar limpio para sentarse. Sacando algunas frutas del árbol de la mochila, los dos elfos comieron las frutas del árbol mientras descansaban. El cielo comenzó a oscurecerse a medida que pasaba el tiempo. Como no había ningún obstáculo en el lago Crescent, la brillante luz de la luna podía iluminar por completo la superficie del lago y las olas brillaban. Shualala. En medio del sonido del agua, Leo y Armstrong, quienes fueron recogidos por la plaza, se pararon en la enorme roca y miraron al líder Golduck, que estaba sentado con las piernas cruzadas. Está bien, comencemos. El líder de los Golducks dijo con calma. Tan pronto como terminó de hablar, la gema roja redonda en su frente brilló intensamente en la noche oscura y se extendieron ondas de energía que hicieron vibrar el aire. De repente, dos rayos de luz rosa salieron disparados del líder de los Golducks, uniendo la fuerza de la muñeca y el paquete de piel colocado al lado. Leo miró fijamente la escena frente a él con los ojos abiertos. Era la primera vez que veía este supermovimiento. A diferencia de varios movimientos elementales o de lucha que se pueden ver a simple vista, los supermovimientos resaltan una sensación misteriosa. A medida que las fluctuaciones de energía se hicieron más intensas, una imagen borrosa apareció sobre la cabeza del líder de los Golduck. Una gran cantidad de sombras negras batieron sus alas y volaron a través de las sombras oscuras. Una pequeña sombra negra cayó en la jungla, y luego apareció una enorme sombra negra, ¡hop!, antes de que los elfos pudieran ver con claridad, la energía fluctuante se rompió de repente y el rayo rosa se disitó. ¿Eh? En el momento en que la energía se disitó, Leo descubrió que una leve fluctuación azul provenía del líder de los Gothaduck, pero duró poco tiempo, lo que le hizo pensar que estaba alucinando. Después de terminar el movimiento Predecir el futuro, el líder Golduck abrió los ojos y dijo, la pista está en el futuro predicho. Adelante, continúa con tu investigación. Urist Power le agradeció rápidamente. Muchas gracias por tu ayuda. Después de eso, recogió las cosas en el suelo, tiró de Leo y planeó irse a la place. Leo se rascó la cabeza y se preparó para irse con Urist Power. El líder Golduck parecía tranquilo. Cuando vio a Leo darse la vuelta, una luz tenue apareció en su cuerpo y un pequeño rayo rosa se disparó hacia Leo, pero desapareció antes de acercarse a él. ¿Eh? ¿Qué pasa? Leo sintió una picazón en la espalda y no pudo evitar rascársela con sus garras. Al ver que el rayo se disipaba, los ojos del líder Golduck mostraron un rastro de solemnidad y confusión. ¿No se puede detectar? ¿Es algo sin pasado o una existencia impredecible en el futuro? El jefe Golduck, Dayu, pensaba en silencio. Por primera vez, sintió las infinitas posibilidades desconocidas de este misterioso elfo. El borde del lago Crescent. Gracias por dejarnos montar. Puedes venir a visitar nuestro valle cuando tengas tiempo. Armestrem te agradeció cortésmente a la plaza, y Leo hizo lo mismo. La plaza sintió suavemente, sin decir nada, se dio la vuelta y se sumergió en el lago. Hermano, el lugar donde apareció la profecía hace un momento, no puede ser, Leo vaciló. Sí, el lugar con tantos elfos voladores debe estar allí. De ninguna manera. Leo recordó la primera escena de asedio en su carrera de elfo y se quejó. No es fácil meterse con esos pájaros bastardos. Después de todo, los de tipo lucha no pueden vencer a los de tipo volador. Sí, entonces el líder me envió a investigar contigo. De repente, sonó una voz extraña. Vi un elfo con forma de rana que llevaba guantes de boxeo blancos y círculos en espiral en su vientre saltando del lago Crescent a través del agua. Tú eres Mosquito Kun. Leo reconoció que ese elfo de aspecto clásico era el Mosquito Kun que acababa de pararse junto al líder de los Golduk sin decirle una palabra. Armstrong se sorprendió un poco, sonrió y extendió su mano, queriendo estrecharle la mano a Mosquito Kun. De nada. Punto punto punto. Mosquito Kun miró con indiferencia la mano que le entregó a Armstrong, la ignoró y no dijo nada, simplemente siguió en silencio a los dos elfos. No es fácil llevarse bien con este tipo. Leo se quejó en su corazón, ya sea por el incidente de intimidación anterior o por el indiferente Mosquito Kun frente a él, lo que lo hizo sentir menos favorable hacia los elfos del lago Crescent. A Armstrong no le importó, apretó la mochila detrás de él y llamó a Leo para que se dirigiera hacia el área central del bosque Crescent. El nido del bosque. En el centro del bosque Crescent, debido a la abundante luz solar y a la tierra fértil, los árboles que crecen aquí son extremadamente altos y, cuanto más cerca de la copa, más luz solar reciben y más frondosas son las ramas y las hojas en la parte superior de los árboles. Una gran cantidad de elfos voladores construyeron sus nidos entre las ramas y las hojas entrecruzadas, por lo que el nido del bosque recibió su nombre de ahí. El líder del nido del bosque es el señor de las aves conocido como el rey del cielo, Pigiot. Leo miró a su alrededor nerviosamente después de dejar el área del lago con una vista amplia y llegó al centro del bosque con árboles, temiendo que el grupo de locos Pigiot y Popo salieran repentinamente de nuevo. Aunque la última vez me rompí la mano derecha, cambié una por una en el límite, y el Pigiot de élite del lado opuesto también se rompió las alas. Esta vez, incluso si vienen en grupo, ya no estaré rodeado por esas pocas cargas. La fuerza del hermano fuerza del brazo definitivamente puede lidiar con la mayoría de ellos, y el resto puede ser tratado con incienso mosquito. Pensando en tener dos muslos fuertes para abrazar esta vez, Leo recuperó la confianza. Pero me da miedo que esos bastardos Pokémon de tipo volador vuelen por los aires. No tengo forma de lidiar con esto. Ni siquiera puedo acercarme a ellos, y mucho menos luchar contra ellos desesperadamente, bueno, esta no es una solución. No puedo contar con los tipos eléctrico y hielo. Me pregunto si Riolu puede aprender alguna habilidad de tipo roca, Leo se devanó los sesos para recordar la información de los Pokémon que había leído en su vida anterior. Ten cuidado. Coil, que había estado siguiéndolo en silencio, de repente advirtió en voz baja. Ualaula, el sonido de un gran número de alas aleteando vino desde no muy lejos. El enemigo es grande en número, no es adecuado luchar contra ellos directamente, escondámonos primero. La fuerza de la muñeca observó rápidamente y señaló la hierba densa que lo rodeaba. Leo y Coil con olor a mosquito no pusieron objeción. Los tres Pokémon se escondieron rápidamente en la hierba, contuvieron la respiración y miraron en silencio desde los huecos en la hierba. El líder era el Pokémon con el que Leo estaba muy familiarizado. Pigéot, que agitaba sus alas marrones y amarillas y volaba por el bosque. Aunque se puede ver que el ala derecha se mueve un poco torpemente durante el vuelo, la intensa luz roja en los ojos permanece inalterada y las afiladas garras aún emiten una luz fría. Siguiendo a los Pigéot hay un gran grupo de la tribu Popo y la tribu Spearow. Aunque sus cuerpos son más pequeños que los Pigéot, un gran grupo de feroces elfos pájaros volando sigue siendo muy impresionante. Es imposible luchar desesperadamente, es imposible luchar desesperadamente en esta vida, la única forma es esconderse a un lado por un tiempo, Leo tachó sus pensamientos anteriores. Al ver a un grupo de espíritus feroces y malvados, se le puso la piel de gallina. Si tuviera que enfrentarse a este grupo de elfos pájaros, incluso si fuera diez niveles más alto, seguiría siendo un callejón sin salida. Obviamente, los dos elfos que lo rodeaban sentían lo mismo. Al ver que los Pigéot se alejaban, todos dieron un suspiro de alivio. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Leo sintió de repente como si hubiera pisado algo. Al mirar hacia abajo, vio una pequeña mano cubierta de barro que estaba siendo pisoteada por él. ¡Ay Dios mío! Leo saltó de repente, y todo tipo de pensamientos aparecieron de repente en su mente. Escena horrible. Al escuchar el grito de Leo, Arm Power y Mosquito Incense entraron rápidamente en modo combate, pero después de un tiempo de concentración y estar alerta, no encontraron ningún rastro del enemigo. ¿Por qué estás gritando? Dijo Arm Power con tristeza, pero también notó rápidamente el objeto que Leo estaba pisando. ¿Oye, qué es esto? Siguiendo la dirección de la pequeña mano extendida, los elfos vieron a un humano acostado boca abajo con su mano izquierda extendida detrás del gran árbol que estaba detrás de ellos. Arm Power dio vuelta al humano, quitó la suciedad y las hojas caídas de su cuerpo, revelando una apariencia muy joven, y el tamaño general del cuerpo no era grande, probablemente tenía unos 10 años. Aún respira. Leo vio que ese objeto no identificado era la criatura con la que estaba más familiarizado, e inmediatamente recobró el sentido, estiró sus garras y las puso debajo de la nariz del humano para detectar el aliento. Para su sorpresa, aunque la respiración era muy débil, todavía había señales de flujo de aire, lo que indicaba que el niño humano todavía estaba vivo. Leo estaba muy contento con el primer humano que vio en el mundo de los elfos y, naturalmente, no quería encontrar un cadáver. Un pájaro volando, una figura tendida en la jungla, podría ser este niño humano la pista que estamos buscando esta vez. Arm Power recordó la escena que vio en predicción del futuro y adivinó. Aquí también hay una mochila. Independientemente del pensamiento de Arm Power, Leo encontró una pequeña mochila no muy lejos del niño humano, estiró sus garras para recoger la mochila, y la mochila hizo un sonido de traqueteo, como si hubiera muchos artículos diversos en ella. Como el propio Arm Power llevaba una mochila grande, Leo cargó al niño humano en su espalda y llevó la pequeña mochila que había recogido en su mano. Gracias al fuerte cuerpo del elfo luchador, llevar a un niño humano y sostener una pequeña mochila no fue demasiado difícil para Leo. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos ir al lago creciente o regresar directamente al valle Chaoyang? Preguntó Leo a Arm Power. Wan Li también parecía un poco angustiado. Tomará mucho tiempo ir y venir, justo cuando los dos elfos estaban en problemas, Mosquito Incienso Junio habló de nuevo. No te molestes. Después de eso, miró a su alrededor, caminó hacia un árbol que parecía particularmente resistente y usó ambas manos para generar una energía misteriosa, y luego golpeó el tronco con fuerza. ¡Ah, shualala! Esta bofetada hizo que se cayeran muchas hojas del árbol, pero sorprendentemente, una escalera de madera colgaba increíblemente del árbol. ¡Ah, esto es! Sorprendido, Leo recordó instantáneamente una habilidad, poder secreto, que puede crear una base secreta en árboles, arbustos y cuevas especiales en un estado de no combate. Mosquito Incienso Junio tomó tranquilamente la pequeña mochila de Leo y subió la escalera de madera. De hecho, puede que sea un buen elfo, pero su personalidad es un poco fría pensó Leo, sosteniendo al niño humano detrás de él con su pata izquierda, y sosteniendo la escalera de madera con su pata derecha y subiendo. Después de arrastrarse un rato, los tres elfos, y un niño humano inconsciente, llegaron a un espacio espacioso en la parte superior del árbol. Este movimiento es realmente poderoso, es simplemente una habilidad mágica que es esencial para viajar. Leo dejó al niño humano y miró los amplios alrededores, y no pudo evitar sentir envidia. Como se esperaba de un elfo que ha seguido a un médico experto, Armstrong obviamente también conoce la habilidad del movimiento poder secreto, por lo que frente a esta increíble base secreta, todavía parece relativamente tranquilo. Shua Mosquito Coil roció un chorro de agua desde su boca, lavando el barro y las hojas caídas sobre el niño humano. Después de ser limpiado, el niño humano tenía el pelo corto y negro, que estaba suave y pegado a su rostro después de ser lavado por el agua. Vestía un conjunto de ropa deportiva y zapatillas de deporte. Tal vez fue estimulado por el flujo de agua, y sus ojos que originalmente estaban cerrados temblaron por un momento y se abrieron lentamente. De repente, despertó y vio a un elfo humanoide con tres fichas en la cabeza, un elfo con forma de rana, con un cuerpo redondo y patrones en espiral en el vientre, y un elfo azul oscuro con forma de cachorro y extremidades delgadas que lo miraban fijamente. El niño humano estaba atónito. Así, un cachorro humano y tres elfos se miraron fijamente. Entonces, el niño humano gritó alegremente. Por ciento y dólar arroba. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Incluso leo, que era un humano en su vida anterior, estaba confundido. Esto no coincidía con ningún idioma de su vida anterior. ¿Podría ser este el idioma humano de este mundo? Como si recordara algo, Wanli se dio una palmada en la cabeza y rápidamente sacó algo de la mochila detrás de él. El niño humano también entendió que los tres elfos frente a él no entendían lo que estaba diciendo, y siguió gesticulando con sus manos, tratando de usar el lenguaje corporal para ayudarlo a expresarse. Dólar por ciento por ciento y asterisco y asterisco 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 arroba. Los movimientos de baile y el parloteo confundieron aún más a Leo. En ese momento, Wanli finalmente sacó un artículo como un auricular de su mochila, lo puso en la cabeza del niño humano y lo ajustó. El niño humano lo jugueteó con curiosidad, como si entendiera algo, con una mirada feliz en su rostro, y abrió la boca para hablar. Los elfos finalmente escucharon una voz joven y enérgica. Elfos, hola, soy Takuma. En el cielo sobre la casa del árbol secreta, una sombra negra con alas extendidas descendía lentamente. En ese edificio misterioso. El edificio ya no era lo que era. Los investigadores que se veían por todas partes en el edificio habían desaparecido y las misteriosas personas con capas negras que custodiaban las salidas ya no estaban en sus puestos. En el amplio primer piso del edificio sólo quedaba una delgada figura, sosteniendo un objeto esférico cubierto de humo negro. Será mío pronto. La delgada figura llevaba una capa y su rostro bajo la capucha estaba pálido, pero la luz negra que pasaba por sus ojos era escalofriante. Arrastró los pies y caminó hasta el último piso del edificio. Lo que quedó fueron montones de polvo negro que parecían figuras humanas esparcidas en el suelo, que se disiparon cuando el viento sopló dentro del edificio. En el edificio sólo había un silencio sepulcral. Te regreso a la casa del árbol rodeada de enredaderas verdes. Un niño humano y tres elfos. Hola, soy Leo, mi raza de elfos es Riolm, ellos son Armstrong y Mosquito. Leo presentó al niño humano frente a él luego de escuchar que podía comunicarse. Vaya, ¿qué clase de elfo es Riolm? No lo he visto en mi ordenador en casa. El niño humano Takuma estaba sumamente interesado en Leo, un extraño elfo, y preguntó emocionado. Sin esperar a que Leo respondiera, señaló el auricular que llevaba en la cabeza y le hizo preguntas a Armstrong sin parar. Hola, Armstrong, ¿esto es un traductor de idiomas? Recoge las ondas generadas al hablar a través de los componentes que tiene en su interior y luego las convierte en un idioma que los humanos o los elfos puedan entender a través del conversor? ¿Qué tan amplio es su rango de frecuencia? Se pueden personalizar los límites superior e inferior del umbral, las preguntas rápidas hicieron que a Leo le doliera la cabeza. Fueron precisamente estas preguntas profesionales las que despertaron el interés de Armstrong. Se puso en cuclillas y comenzó a formular preguntas y respuestas detalladas a Takuma, que estaba sentado en el suelo, sin importarle en absoluto que el humano que tenía delante fuera solo un niño. Arroba barra baja arroba, Leo, que estaba mareado, miró de reojo al silencioso mosquito, solo para ver que este último ya se había hecho a un lado y se había sentado con los ojos cerrados a descansar. Después de escuchar pacientemente la discusión entre Armstrong y Takuma por un rato, Leonor pudo evitar interrumpirlos. Está bien, hablemos de estas cosas más tarde. Tú eres, eh, Takuma, ¿verdad? ¿Cómo te desmayaste en este lugar? Takuma detuvo la discusión con Armstrong con cierta reticencia, pero cuando pensó en lo que había sucedido no hace mucho tiempo, un rastro de miedo apareció en su rostro. Varios hombres de negro me secuestraron y me llevaron a un lugar parecido a una base experimental, y luego me encerraron en una habitación. Antes, a excepción de las tres comidas diarias que entregaban los hombres de negro, no dejaban que nadie más se pusiera en contacto conmigo, pero ayer nadie entregó comidas durante mucho tiempo y, accidentalmente, descubrí que la cerradura de la puerta estaba rota, así que huí. Tenía tanta hambre cuando corría a este lugar que me desmayé. Luego me desperté y los vi a ustedes. El niño habló con claridad y lógica. Vio con el rabillo del ojo la pequeña mochila de la rana mosquito en el suelo y sus ojos se iluminaron. Ah, la robé de la base de pruebas, ejem, no, la saqué. Creo que debe haber algo bueno en ella. Las personas que me secuestraron deben ser malas personas. Debe ser bueno que les haya quitado sus cosas. No soy un ladrón. Al ver las miradas extrañas de los elfos, Takuma sonrió un poco avergonzado. ¿Base de pruebas? La fuerza del brazo pareció haber pensado en algo y preguntó apresuradamente. ¿Has visto a un anciano con cabello gris, un par de anteojos cuadrados negros y una barba en forma de V debajo de la nariz? Abuelo, eh, Takuma frunció el ceño y recordó, y de repente se dio una palmada en el muslo. Cuando me escapé, un anciano también salió corriendo de la habitación de al lado. Parecía el mismo que dijiste, vestía una bata blanca. Después de ayudarme a abrir la puerta de la base de pruebas, no corrió conmigo, sino que murmuró algo como no podemos permitir que continúen tales errores, y luego corrió al nivel superior de la base de pruebas. Después de escuchar la historia de Takuma, Armforce estaba muy contento y parecía que no podía esperar para partir. Espera, hermano Leo tiró de su brazo con fuerza. No te preocupes, creo que las cosas están un poco raras. Pregunta con claridad antes de actuar. He estado buscando durante tanto tiempo y no me importa este periodo. Sí. La fuerza del brazo reprimió su corazón impaciente y, después de calmarse, también pensó en algunos puntos. Takuma, ¿dónde está la base de pruebas de la que escapaste? Probablemente en esta dirección. Está bastante lejos y hay montañas alrededor de la base de pruebas. Takuma se recostó en la pared de la base secreta y miró hacia afuera, señalando en una dirección con incertidumbre. Poder secreto la base construida sobre el árbol es como una casa en el árbol. El piso de madera y las paredes circundantes están hechas de hojas densas. Aunque es hermético, todavía hay algunos huecos grandes o pequeños a través de los cuales se puede echar un vistazo al exterior. Estás apuntando hacia el este. Arm Power y Leo estudiaron juntos la situación comparando con el mapa. Con el sentido natural de orientación de los elfos, Arm Power señaló rápidamente la ubicación aproximada de la base de pruebas en el mapa. En el lado derecho del mapa, el este del bosque corresponde al valle de Chaoyan en el oeste. Oye, hermano, ¿dónde está este lugar? Leo apuntó con sus garras a un gran círculo de líneas rojas en el lado derecho del mapa. Arm Power frunció el ceño. ¿Recuerdas el pantano venenoso del que te hablé, donde vive un grupo de elfos venenosos y terrestres? Señaló el lugar rodeado por un círculo de líneas rojas. Bueno, esto es todo. En este caso, si quieres ir a la base de pruebas, primero debes pasar por el pantano venenoso de aquí, tóxico, esto es problemático. Leo se rascó la cabeza con una expresión complicada en su rostro. El veneno es un estado normal muy problemático. En las rondas de batalla del juego, los elfos en estado envenenado o venenoso perderán una cierta cantidad de puntos de vida en cada ronda. Lo que es más problemático es que en las rondas que no son de combate, se deducirán puntos de vida por cada número fijo de pasos. En el mundo real de los elfos, el envenenamiento es un estado normal fatal. No es de extrañar que se dibuje un círculo rojo en el mapa alrededor del pantano venenoso para recordarle a la gente su peligro. Lo más peligroso es que en el pantano venenoso viven muchos elfos y un líder poderoso. Probablemente sea imposible colarse sin alertarlos. Sin embargo, Leo se despertó instantáneamente. Ya que tuviste que atravesar el pantano venenoso, Takuma, ¿cómo escapaste? Al oír la pregunta de Leo, Takuma sonrió y extendió la mano para tocar su cuello, y luego pareció hacer clic en un botón. Con un sonido de soplo, una máscara se infló desde el cuello de la ropa de Takuma y se desplegó, cubriendo su rostro. Esta es la chaqueta adaptable a todo tipo de entornos que yo mismo modifiqué. Puede convertirse en una máscara de gas, una máscara de oxígeno para buceo y un dispositivo de visión nocturna por infrarrojos. Además, Takuma se agachó y señaló el zapato que tenía en el pie derecho. Mientras la velocidad sea lo suficientemente rápida, ningún elfo podrá alcanzarme. Snap, una fila de rodillos se deslizó desde debajo de las zapatillas que Takuma llevaba puestas, y la estructura mecánica detrás de los zapatos se deformó, extendiendo dos tubos de chorro y un flujo de aire débil fue expulsado de las boquillas. Mira, mientras aumente la potencia de salida, puedo, guau. Bang, el tubo de chorro de las zapatillas expulsó un fuerte ciclón y la enorme fuerza del impacto arrojó a Takuma contra la pared de la base. Afortunadamente, las paredes de la base están hechas de hojas y en regaleras suaves, lo que proporcionó a Takuma una fuerte protección y evitó que se lastimara. Jeje, así fue como salí corriendo. Takuma sonrió torpemente mientras estaba sentado en el suelo. Leo miró sin palabras los productos de alta tecnología de Takuma y se quejó frenéticamente en su corazón. Por supuesto, todos los niños de diez años de la federación son. No, los monstruos del mundo de los elfos. Como Exci, Exmao, Esao, Tachado, y similares. ¿Puedes prestarme este equipo? Los ojos de Armstrand se iluminaron. Por supuesto aceptó Takuma de inmediato, sin importarle en absoluto el valor de su equipo. Leo vio instantáneamente los pensamientos de Armstrand. No, hermano, incluso si entras en la atmósfera solo, ah, el pantano venenoso, corre a la base de pruebas para encontrar al médico, ¿cómo vas a traer de vuelta a un anciano? Leo sintió que tenía que ser firme y persuadió a Armstrand. Hablaremos de ello más tarde. Después de buscar durante tanto tiempo, finalmente obtuve la pista del médico. Debo encontrarlo. La fuerza del brazo, que originalmente era tranquila y estable, se vio afectada por el estado de ánimo de estar ansioso por encontrar al médico y se volvió impaciente. Ah, todavía recuerdo que muchos elfos me persiguieron en ese momento, tenían los ojos rojos y daba miedo. Y había un elfo súper grande entre ellos, y el suelo tembló cuando corrió, y casi me rompió las zapatillas de correr. Takuma parecía asustado. Al escuchar que los elfos en el pantano estaban en un estado tan anormal, Leo sintió que las cosas debían considerarse con cuidado. Leo y Armstrand estaban discutiendo constantemente, y Mosquito Coil, que había estado apoyado contra la pared para descansar, de repente cambió su expresión. Dejad de hacer ruido, callaros. Mosquito Coil susurró, y después de escuchar la advertencia, los dos elfos y el niño guardaron silencio. Fuera de la base solo se oía el sonido de alas batientes, revoloteando de lejos a cerca, volando por un rato, y luego el sonido desaparecía gradualmente en la distancia. ¡Ah! Todos dieron un suspiro de alivio. Sigo pensando, antes de que terminara de hablar. ¡Ah! Un enorme y violento grito de pájaro de repente sonó en mis oídos. Entonces, un par de garras escarlatas que brillaban con una luz fría y aguda atravesaron la pared de la base y agarraron a los elfos y a Takuma con una arrogancia feroz. ¡Ten cuidado! Frente a las garras gigantes, el cabello de Leo explotó instantáneamente, y se abalanzó sobre Takuma a una velocidad muy rápida, rodando hacia un lado. Fuerza de brazo y Mosquito Incienso también rodaron hacia un lado para evitarlo. El ataque falló, y el enorme espíritu pájaro levantó sus alas y un feroz torbellino sopló, destrozando la base secreta del árbol en pedazos. ¡Ay! Debido a que la base del árbol fue destruida, Leo y Takuma fueron arrojados al suelo ferozmente. Este es el rey del cielo, Pidgeot. Takuma, que estaba adolorido por la caída, vio a este majestuoso espíritu pájaro y no pudo evitar exclamar. Pidgeot es la forma evolucionada de Pidgeot, y también es la forma evolucionada final de Popo. Comparado con Pidgeot, Pidgeot es mucho más grande, con plumas marrones que cubren sus poderosas alas y tres plumas rojas en su cabeza, amarillas en el medio, revoloteando con el viento. Su pico afilado y sus garras están llenas de poder, y sus feroces ojos escarlata y sus alas anchas y fuertes le dan al Pidgeot un comportamiento regio. El Pidgeot que tiene delante es claramente un líder, y es incluso más grande que un Pidgeot normal. Ahora está batiendo sus alas y flotando en el aire, mirando a Leo y a su grupo. Probablemente sea porque somos demasiado ruidosos y el Pidgeot se siente atraído aquí. Leo miró al Pidgeot, que obviamente no es fácil de manejar, y se quejó en secreto. Antes, pensaba que aún podía luchar con el Pidgeot, pero enfrentarse a este feroz Pidgeot, probablemente sería tan comido. Murmurando para sí mismo, Leo echó un vistazo rápido a la guía ilustrada antes de que Pidgeot lanzara un ataque. Guía ilustrada. Progreso del encuentro. 33-50. Progreso de la batalla. 17-25. Análisis en tiempo real. Pokémon. Líder, Pidgeot, Frenziembra. Nivel. LV-36. Atributos. General más volador. Características. Ojos agudos, la tasa de aciertos en la batalla no cambiará debido a ningún cambio. Líder. Skinest. Lídera los Pokémon voladores de Skinest y se mueve más rápido cuando el Pokémon de la tribu está presente. Movimientos. Relámpago. Nvl-4. Movimiento de alta velocidad. Nvl-4. Tornado. Nvl-3. Alas de acero. Nvl-3. Golpe de arena. Nvl-2. Danza de plumas. Nvl-2. Volar. Nvl-1. LV-36. El mismo nivel que Skirtle Boss, y los únicos dos Pokémon del nivel más alto que Leo ha visto. Además, mirando la lista de movimientos, aunque tiene menos movimientos que Skirtle, su nivel no es inferior y el rango de efectos de sus movimientos es muy amplio, ya sean los movimientos de ataque Lightning Flash, Tornado, Stale Wings y Flea, los movimientos de acoso Sand Swim y Feater Dance, o incluso el High Speed Movement que mejora su propia velocidad, se estima que en su apogeo, Skirtle y Pidgeot estarán igualados en una batalla. Lo más importante es que Pidgeot puede volar. Mientras Pidgeot esté lo suficientemente lejos en el cielo, no hay movimiento que pueda frenar al Pokémon volador, y solo puede observar al otro Pokémon volar por el cielo. Ten cuidado, este Pidgeot es exactamente igual que el anterior líder Snorlax, ambos están en estado de frenesí. Al ver el sufijo que sigue al líder Pidgeot en la cortina de luz, Leo no dudó en advertir al cauteloso y alerta Rey Fuerza de brazo y con olor a mosquito. Tal vez estimulado por el grito de Leo, los ojos del frenético líder Pidgeot brillaron con una luz feroz, y la energía escarlata en su cuerpo ardió como aceite caliente al cocinar. Todo el pájaro se zambulló rápidamente y se precipitó hacia él con un destello de relámpago. La velocidad fue tan rápida que las feroces llamas en sus ojos dejaron un rastro de imágenes residuales en el aire. ¿Por qué vienes por mí? Leo miró al Pidgeot descender, su rostro cambió drásticamente y empujó a Takuma con una garra. Ver a través de... Al usar inconscientemente el movimiento Seetro, los ojos de Leo se ralentizaron instantáneamente. Pudo ver claramente las plumas de la cabeza del Pidgeot estiradas hacia atrás contra el viento y la trayectoria de vuelo del impacto. Leo esquivó lentamente hacia los lados a lo largo de la trayectoria de impacto del movimiento Lignin Flash del Pidgeot, y su pie izquierdo estaba a punto de patear con fuerza y saltar hacia la derecha y hacia atrás. El tiempo volvió a su curso normal. Ah. Estaba apenas a mitad de la acción cuando fue arrastrado por las fuertes consecuencias. Las cuchillas de aire dejaron innumerables cicatrices diminutas en el cuerpo de Leo, lo que le hizo gritar miserablemente. Después de todo, ralentizar el tiempo es sólo una ilusión. El movimiento Seetro sólo le permite a Leo ver claramente la trayectoria del ataque del enemigo. Incluso si tiene preestablecido cómo esquivar, si puede esquivar al final aún depende de los reflejos corporales de Leo. La velocidad de Lignin Flash realizada por Pidgeot fue tan rápida que el cuerpo de Leo fue completamente incapaz de reaccionar. Leo fue arrojado hacia atrás y cayó al suelo. Sintió que la sangre le subía al pecho y no pudo evitar soltar un chorro de sangre. La fuerza de los movimientos aportada por la diferencia de nivel de más de veinte niveles hizo que Leo sufriera una gran pérdida. Afortunadamente, no lo golpeó directamente, de lo contrario habría muerto instantáneamente, la cabeza somnolienta de Leo todavía tenía un rastro de miedo. Si hubiera sido golpeado directamente por este movimiento Lignin Flash, Leo probablemente tendría que encontrarse con Pluto Dragón ahora. Giratina. Aunque me llamen Plutón Dragón, no soy el verdadero Plutón, hermano. Al ver a Leo vomitar sangre, la fuerza de la muñeca a un lado mostró una expresión preocupada y nerviosa en su rostro, pero no le importó el herido Leo, porque la fuerza restante del gran pájaro una vez más se precipitó hacia la fuerza de la muñeca con fuerte energía. Ja. Rompe la baldosa. Apretó el puño izquierdo hasta la cintura, levantó la mano derecha hasta convertirla en una mano con forma de cuchillo, bajo el centro de gravedad y se puso en posición de caballo, conteniendo la respiración y mirando fijamente la figura del pájaro grande, que parecía un rayo. Justo cuando el pájaro grande estaba a punto de atacar, reunió una oleada de energía de combate de color marrón rojizo en su palma derecha y la cortó con fuerza como si fuera un cuchillo afilado. El cuchillo de palma cortó el aire y se oyeron ráfagas de explosiones. Boom, el Big Bird y la fuerza de la muñeca que estaba lista para la batalla chocaron violentamente, y la colisión de energía y energía explotó directamente en el aire, haciendo que las ramas y el polvo a su alrededor volaran por todas partes. Los dos lados estaban igualados y en un punto muerto, la energía feroz escarlata y la energía de lucha marrón roja se enredaron y se mordieron entre sí, exudando olas de poder opresivo. Crack, crack, el enorme retroceso incluso desgarró el suelo bajo los pies de la fuerza de la muñeca en grietas. Pistola de agua. Puff, un fuerte chorro de agua brotó repentinamente desde un costado, golpeando a Davito, haciendo que su cuerpo se inclinara y perdiera ligeramente el equilibrio. Oportunidad. Ja. Al ver que el oponente estaba desequilibrado en el punto muerto, el impulso de Wirst Power era fuerte y aprovechó la situación para dar un paso adelante, movilizó la energía de lucha de todo su cuerpo y cortó con el cuchillo de palma en su mano derecha. Estallido. Desafortunadamente, este feroz ataque falló directamente, y Davito se giró ligeramente para evitar el poderoso breaquintile de Wirst Power, voló de regreso al aire, con una luz feroz en sus ojos, y sus alas enrollaron dos tornados silbantes y giratorios, rodando hacia Wirst Power. La fuerza de la muñeca agotó todos los movimientos y no tuvo tiempo de esquivar. Fue tomado por sorpresa y no pudo esquivar por un momento. El movimiento tornado realizado por Pidgeot formó un fuerte tornado que arrastró todo tipo de escombros en el suelo. La fuerza de la muñeca atrapada en él fue raspada por todas partes por varias gravas afiladas y madera gruesa rota. Luego, fue arrojado desde un lugar alto. Por un tiempo, cayó en un estado de lesión grave y no pudo volver a luchar como Leo. Dos de los tres elfos cayeron en un instante. Pidgeot volvió su mirada feroz hacia Mosquito Kun, el único que se encontraba en el campo. Aunque casi había perdido la cabeza, todavía recordaba el dolor de haber sido golpeada por una pistola de agua hace un momento. Mosquito Kun miró a Pidgeot con calma. Leo estaba gravemente herido, su mente estaba en caos y la conciencia restante estaba pensando desesperadamente en cómo resolver esta crisis. Si Mosquito es centezco y no puede vencer a Big Bird, ¿cómo podemos escapar? Big Bird puede volar y es extremadamente rápido. Correr por el suelo definitivamente no será capaz de superarla, corramos bajo tierra. Oh, todavía tengo ese truco, si quiero usar ese truco para escapar, primero debo restaurar mi salud para tener la fuerza para usar el truco, comer frutas de los árboles es demasiado lento, así que, la conciencia desplegó su propia pantalla de luz del sistema, seleccionó mochila, escaneó los distintos elementos y seleccionó dos de ellos. Bang, dos botellas de spray violeta aparecieron de la nada en la mano de Leo. Utilizó toda su fuerza para pasar las dos botellas de spray a Takuma, que estaba nervioso a un lado. Takuma, rocía estas dos botellas sobre mí y Wanli, rápido, Takuma se sorprendió. Ah, esta es la medicina para heridas que se vende en la tienda, Riolm, ¿cómo tienes esta cosa? ¿Y cómo puedes conjurar de repente la medicina para heridas? ¿Es esto alta tecnología? ¿O es tu superpoder? Punto punto punto, Leo quería matar a este niño travieso que no podía distinguir la ocasión con una garra. ¿No veía que era una emergencia extrema? Ya era hora, y todavía se estaba haciendo un millón de preguntas aquí. Afortunadamente, Takuma aún conocía la gravedad del asunto. Dejó a un lado su curiosidad, agarró el medicamento para heridas con ambas manos y lo roció sobre Leo y Wanli. La niebla del medicamento para heridas frías salió rociada de la botella, se esparció sobre Leo y Wanli, destellando con una luz cristalina. Leo observó cómo su salud aumentaba desde el moribundo 5, 45 hasta el 25, 45 en su conciencia. Finalmente sintió que su cuerpo recuperaba su vitalidad y su mente también se recuperaba con el aumento de su salud. Poco a poco fue recuperando la sobriedad. Esta medicina es realmente algo bueno. Al mirar los tres únicos frascos de medicina que quedaban en su mochila, Leo se sintió afortunado. Para hablar de cómo surgió esta medicina, tenemos que empezar desde la última vez que Leo encontró dos piedras de agua más en su mochila. Las dos piedras de agua que aparecieron inexplicablemente se obtuvieron como recompensa después de alcanzar el progreso de encuentro en la ilustración del sistema. Después de darse cuenta de que habría recompensas adicionales por completar varios progresos en la ilustración, Leo estaba bastante entusiasmado por conocer a varios elfos y, cuando las condiciones lo permitieron, tomó la iniciativa de iniciar solicitudes de combate y lucha. Mientras molestaba descaradamente a los elfos en el valle de Chaoyang para que entrenaran, el progreso del encuentro y el progreso de la batalla de la ilustración también alcanzaron un cierto nivel, y estas cinco botellas de medicina vinieron de las recompensas por completar el primer nivel de progreso de la batalla. El progreso del encuentro es un paso más allá, completando la segunda etapa y también obteniendo un objeto muy útil para luchar contra los elfos. El cinturón negro, después de que los elfos lleven este objeto, el poder de los movimientos de atributo de lucha aumentará. El cinturón negro generalmente se ata alrededor de la cintura de Leo y se usa como cinturón. Debido a que nadie esperaba que los movimientos de tipo lucha utilizados por Leo fueran más poderosos que los de los elfos comunes, los elfos en el valle de Chaoyang sufrieron una gran pérdida. Mientras Leo y Armstrong recibían tratamiento para sus heridas, el enfrentamiento entre mosquito y Big Bird continuaba. La brisa que pasaba por el bosque sacudía las ramas y hojas de los árboles circundantes, produciendo un sonido swish swish. En esta atmósfera solemne, Big Bird fue el primero en no poder reprimir su corazón maníaco y extendió sus alas con una capa de luz de acero blanco plateado y atacó a mosquito. Los árboles circundantes habían sido destrozados hace tiempo por la feroz colisión anterior. Big Bird, que no tenía obstáculos en la ruta de ataque, fue extremadamente rápido y llegó frente a mosquito en un abrir y cerrar de ojos. Pistola de agua. El movimiento característico del elfo del agua apareció de nuevo, y un espeso chorro de agua salió disparado de la boca de mosquito. Chapoteo, Big Bird giró hacia un lado y cortó la columna de agua con sus alas de acero, aún manteniendo la postura del impacto. Mosquito no se inmutó en absoluto y una columna de agua tras otra cayó sobre Big Bird. Cuando David vio otro chorro de agua, un rastro de impaciencia se dibujó en su feroz rostro. Continuó usando alas de acero para cortar el agua, permitiendo que el agua dispersada empapara el suelo. Los movimientos en el agua se hacían con facilidad y Leo estaba tan ansioso que no paraba de dar patadas en el suelo. Mosquito Kun, que sabía que era un ataque inútil, siguió usándolo con insistencia. La luz azul de la energía a base de agua que tenía Mosquito Kun era visible a simple vista. Se fue atenuando lentamente. Ah, incluso si no hubo daño, el agua de la pistola de agua todavía empapó las plumas de la Vivir, haciéndola sentir incómoda. Solo se escuchó un grito lleno de ira, y levantó sus alas extremadamente duras y cortó hacia abajo. Mosquito Kun. Takuma vio a Mosquito Kun recibiendo ese fuerte golpe y no pudo evitar gritar de preocupación. El polvo se dispersó y Mosquito Kun tensó todo su cuerpo y resistió obstinadamente el golpe de las alas de acero de la Vivir. Esta vez logré tomarlo, pero ¿qué pasará con el próximo ataque de Pidgeot? Leo también estaba preocupado. Pidgeot alcanzó el objetivo y voló hacia arriba. Al ver que el enemigo que había soportado su feroz ataque todavía estaba de pie, se puso furioso. Una energía de acero gris blanquecino apareció en sus alas y planeó usar alas de acero nuevamente. ¿Qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer, Leo quería ayudar, pero no podía hacer nada. Aunque había recuperado un poco su salud con la ayuda de la medicina, se sentía impotente en lo más profundo de su cuerpo. Además, le dolía la cabeza. Tenía que concentrarse en sus movimientos habituales, por no hablar de ayudar en la batalla. Esta era la primera vez que se enfrentaba a un oponente tan poderoso desde que se adaptó al mundo de los elfos. Resultó gravemente herido como consecuencia de un simple relámpago. Incluso cuando luchaba con elfos de alto nivel antes, no sentía una amenaza tan fatal. Porque los elfos de alto nivel en el valle luchan con Leo con el propósito de entrenar y, en segundo lugar, incluso si el nivel es alto, no es tan exagerado como para cruzar más de 20 niveles. Debes saber que la diferencia de fuerza causada por el nivel puede ser bastante grande. Una vez que los elfos se actualicen, evolucionarán porque la energía acumulada es suficiente para cambiar la forma de vida. Cada evolución mejorará en gran medida el valor de sus atributos raciales originales. Como evolución final de Pidgeot, incluso si no se trata de esos poderosos elfos cuasidioses, el valor racial evolutivo final todavía se compara con el estado original de Riolu y Armstrong, o simplemente evolucionó a la segunda etapa de Mosquito, que también es demasiado poderoso para ser subestimado. La ansiedad, el miedo, la preocupación, la impotencia, todo tipo de emociones negativas siguen surgiendo en el corazón de Leo, amontonadas en un caos. No sé si es el impacto de la lesión o el miedo a enfrentarse a un enemigo poderoso, Leo está constantemente infectado por emociones negativas y la expresión de su rostro es impredecible. Al notar que algo andaba mal con su hermano pequeño, Wanli, que había estado mirando el campo de batalla para recuperarse de sus heridas, quiso hablar nerviosamente. Tu, antes de terminar de hablar, Leo sintió que la última cuerda de su mente se rompió instantáneamente, como si hubiera una explosión boom, y las cosas que vio frente a él se volvieron borrosas y confusas. Ah, Leo se cubrió la cabeza con sus garras y gritó miserablemente. Ah, Riolu, ¿qué te pasa? Takuma se asustó y entró en pánico al ver los gritos de Leo, pero no pudo evitar mucho, por lo que sólo pudo rascarse la cabeza y preocuparse. De repente, con el rabillo del ojo vio su pequeña mochila tirada en el suelo. Como si hubiera pensado en algo, corrió y buscó en la pequeña mochila. Lo encontré. Después de buscar durante un rato, Takuma encontró rápidamente lo que buscaba. Una campanilla un poco vieja. Takuma se acercó a Leo con la campanita en la mano. Esta campana está en la base experimental. La compré en una tienda local. El manual parece decir que se usa para calmar, ¿calmar qué? Pero como tiene un efecto calmante, debería ser efectiva en Riolu. De todos modos, probémosla primero. Colgando la campana cerca de la oreja de Leo, Takuma la agitó vigorosamente. Dim lim lim lim, la campana, nítida y agradable, sonó melodiosamente. Aunque el sonido no era fuerte, fue inesperadamente penetrante, atravesando todos los ruidos del campo de batalla, haciendo que la campana sonara en los oídos de todos los elfos. Todos los elfos que escucharon el sonido de la campana sintieron una sensación de paz y tranquilidad en sus corazones. Takuma, fuerza de brazo y el rey con olor a mosquito mostraron una expresión pacífica, e incluso el feroz gran pájaro no muy lejos se vio afectado por la campana, y la brutalidad en su rostro se estaba desvaneciendo lentamente. El sonido de la campana parecía tener un poder mágico, calmando suavemente el corazón caótico de Leo. Por un momento, las emociones negativas en el corazón de Leo se desvanecieron constantemente y el insoportable dolor de cabeza se fue haciendo cada vez más ligero. Ah, ¿qué es esto? Leo se calmó y miró sus garras con una mirada increíble en su rostro. Vio que sus garras emitían ondas de energía de color azul verdoso, y la tenue luz azul saltaba y formaba círculos de ondas. Sin embargo, a diferencia de la energía de combate u otras energías que normalmente estaban condensadas, esta onda de luz azul verdosa no tenía la sensación de explosión de aquellas llenas de energía de combate. En cambio, exudaba una sensación de vacío que sólo podía alcanzar las profundidades del alma. ¿Podría ser esta la legendaria guía de ondas? Pensando en el mundo representado en los juegos o anime en la vida anterior, además de los diversos movimientos extraños de los elfos, hay muchos poderes mágicos en el mundo, como el poder de super conquista que puede conectarse con los espíritus de los elfos, el poder de Tokiwa que puede comunicarse con los elfos y cularlos, el prototipo es el poder de Tokiwa en los cómics especiales. Como no hay bosque Tokiwa en el mundo ficticio, se usa un alias en su lugar, el poder de la guía de ondas que detecta las fluctuaciones de todas las cosas, el superpoder que cambia la materia real y la mente y el espíritu, y finalmente el poder milagroso generado cuando un cierto talento de un humano o elfo alcanza la cima. Lo que ahora se le presenta a Leo es uno de estos poderes mágicos. El poder de la guía de ondas. La guía de ondas es un tipo especial de fluctuación que tienen todas las criaturas del mundo, que puede reflejar la energía espiritual propia de la criatura. La energía representa las fluctuaciones espirituales de cada criatura. Los humanos y los elfos pueden tener la capacidad de usar el poder de las ondas después del entrenamiento. Riolu y su forma evolucionada alucario han sido llamados el mensajero de las ondas desde la antigüedad. La razón es que este tipo de elfo nace con la capacidad de sentir y manipular esta fluctuación especial sin entrenamiento. Si se entrena duro, puede usar el poder de las ondas a un nivel muy alto. El poder de las ondas es también el único poder mágico en el mundo de los elfos que tiene un método de entrenamiento claro. Desafortunadamente, con los cambios de los tiempos, el método de entrenamiento del poder de las ondas finalmente se pierde con el paso de la historia. Si lo que dijo Dream es cierto, entonces Riolu o Lucario, quien es conocido como el mensajero de las ondas, ya no existe, y solo queda Leo. Si solo hay un Riolu, entonces la única criatura en este mundo espiritual que puede saber cómo usar este poder es probablemente Leo. Y Leo acababa de experimentar un estallido de emociones encontradas en su mente y estaba al borde de un colapso mental. Por casualidad, el sonido tranquilizador de la campana transparente, un tesoro que quedó de los tiempos antiguos, lo tranquilizó. Bajo la gran fluctuación de emociones, despertó la capacidad de percibir el poder de la guía de ondas. La gema azul del collar que colgaba del cuello de Leo también estaba brillando en ese momento. Al ver la guía de ondas que irradiaba constantemente desde su cuerpo, Leo miró hacia arriba y la escena reflejada en sus ojos también cambió en ese momento. Takuma a su lado estaba lleno de ondas alegres y animadas, y los colores de las ondas eran muy claros y completos. Y no sé si la fuerza de la muñeca se debió a la lesión. Por lo tanto, las ondas que cubrían su cuerpo surgieron en ondas. Y Mosquito Stentetkin, que estaba en la confrontación, acababa de sufrir un feroz ataque del Big Bird, pero pudo mantenerse firme con el movimiento Hold On. En este momento, la onda guía de ondas era como una vela en el viento, con sólo una tenue luz azul que se mantenía obstinadamente. Cuando fijó sus ojos en el gran pájaro que volaba en el aire y acumulaba poder, Leo se quedó sin aliento. Vio una ola de ondas de color rojo oscuro y casi negras que salían del gran pájaro. Esta guía de ondas anormal trajo una sensación de horror como si se encontrara con el abismo, pero bajo la cubierta de esta guía de ondas de color rojo oscuro, fluían tenues ondas de color azul verdoso. Frenesí, guía de ondas, Leo se dio cuenta vagamente de algo, pero todavía era como una capa de película entre él y sus pensamientos, incapaz de aclararlos. En ese momento, el sonido de la campana y el eco también se detuvieron. Sin el sonido pacífico y armonioso de la campana, la expresión lentamente calmada del gran pájaro fue reemplazada instantáneamente por una mirada feroz. En la visión de Leo, la guía de ondas de color rojo intenso del Big Bird también se encendió como un fuego furioso, cubriendo por completo las pocas guías de ondas de color azul verdoso tenues. No está bien, retírate rápido. Ante otro ataque feroz del gran pájaro, el rey mosquito, que ya tenía baja salud, definitivamente no podría resistir este movimiento. ¡Ay, maldita sea! La medicina para heridas restauró el valor de salud, pero no pudo curar rápidamente las cicatrices de todos los tamaños en la muñeca y la mano derecha que estaban agotadas por el feroz ataque. Al ver la escena de crisis en la que Mosquito Kim estaba a punto de sufrir un feroz ataque, la muñeca apretó los dientes y se puso de pie con el cuerpo dolorido para seguir adelante, queriendo ayudar a Mosquito Kim a bloquearlo por un tiempo. ¡An an an! El grito feroz del pájaro sonó como un cuerno de batalla, y el gran pájaro una vez más extendió sus afiladas y duras alas de acero y lo cortó como una fuerza devastadora. Mosquito Kim parecía no darse cuenta del peligro inminente y continuó usando la inútil pistola de agua de manera rápida y sin expresión. Leo estaba sorprendido y ansioso, pero no pudo evitar preguntarse. ¿Mosquito Kim no parece el tipo de elfo que no usa su cerebro, pero por qué insiste en usar la pistola de agua que no puede lastimar a Pidgeot? En un instante, Leo no pudo evitar descubrir. Cortina de luz, libro ilustrado. Libro ilustrado Progreso del encuentro. 33-50 Progreso de la batalla. 17-25 Análisis en tiempo real Elfo. Élite, Mosquito incienso, masculino Nivel. LV-29 Atributo. Agua Característica. Almacenamiento de agua, no se ve afectado por movimientos con atributo agua, cuando es atacado por movimientos con atributo agua, se restaurará una pequeña cantidad de salud especial. Afinidad con el agua, naturalmente sensible al flujo de energía del agua, puede utilizar mejor los movimientos con atributo de agua. Movimientos. Pistola de agua, NVL-3, Rayo burbuja, NVL-2, Rezar por lluvia, NVL-2, Hipnosis, NVL-2, Esperar, NVL-2, Poder secreto, NVL-2, Bucear, NVL-2, De pie, NVL-2. Bien, qué rico conjunto de movimientos. Como élite, Mosquito tiene 8 movimientos. Aunque solo uno de estos movimientos ha llegado al nivel 3, Battle Gun, el resto son básicamente de nivel 2. Además, esta lista de movimientos es tan rica que ni siquiera el Big Bird Goldoo de nivel líder puede compararse con ella. Entre los Pokémon que conoce Leo, solo Skirtle puede compararse. Al notar un movimiento determinado en la lista de movimientos, Leo lo entendió instantáneamente. La escena de batalla también ha alcanzado un punto candente. Las asombrosas alas de acero atravesaron el cielo en un instante, y Mosquito todavía rociaba pistola de agua sin parar. Se produjo una escena inesperada. Bajo la mirada tensa de los elfos, ala de acero golpeó ferozmente al rey repelente de Mosquitos, pero la esperada escena sangrienta de carne y sangre volando no apareció. En cambio, con un bang, el rey repelente de Mosquitos partido estalló en el aire como una burbuja. Después de que salió una bocanada de humo blanco, todo el elfo desapareció sin dejar rastro. Por supuesto, este no es el verdadero rey repelente de Mosquitos, sino el sustituto creado por el movimiento estando utilizado por el rey repelente de Mosquitos. Leo gritó sorprendido. En el momento en que el sustituto se convirtió en humo blanco y desapareció, una figura redonda saltó de entre los arbustos del costado. Juntó las manos y las vibraciones del sistema de agua en su cuerpo atrajeron el vapor húmedo del aire. Bum bum, el cielo se oscureció de repente y las nupes oscuras y sombrías destellaron con relámpagos y cubrieron la cima del bosque. ¿HMM? ¿Esta lluvia? Takuma, Leo y Armstrong miraron al cielo al mismo tiempo. Pronto, la llovizna comenzó a caer del cielo y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un fuerte aguacero. Oremos por lluvia. Al sentir las frías gotas de lluvia cayendo sobre su rostro, Leo de repente se dio cuenta tardíamente. Originalmente, para activar el movimiento Pride for Rain se necesitaba que una gran cantidad de energía del agua se acumulara en nupe sin niebla, y luego lloviera. El propósito del uso persistente de Battle Gun por parte de Mosquito Kun en este momento era esparcir la energía del agua por todo el campo de batalla, para poder usar Pride for Rain para invocar una lluvia intensa más rápido. Pero simplemente usar Pride for Rain es inútil, este movimiento en sí mismo no tendrá ningún efecto de ataque. Aunque sabía que Mosquito Kun había realizado Pride for Rain muy inteligentemente, sus intenciones tácticas aún eran incomprensibles para Leo. Bajo la densa cortina de lluvia, la postura de vuelo del líder Big Bird se fue ralentizando gradualmente. La lluvia no causó ningún daño, pero las gruesas plumas del pájaro se mojaron y cayeron. Cuando los pájaros vuelan, las plumas de su cuerpo pueden seguir mejor la corriente del viento, lo que les permite planear con libertad y ligereza. Pero en este momento, las plumas mojadas por la lluvia se han convertido en una carga para el líder del ave. Incapaz de soportar las plumas cada vez más pesadas y arrastradas sobre su cuerpo, el ave tuvo que reducir su altitud, y el vuelo que originalmente era tan rápido que era casi imposible verlo con claridad también se ralentizó. Pero el líder del pájaro seguía feroz y trató de seguir usando el ala de acero con ojos rojos. Los truenos en el cielo se hicieron cada vez más claros. ¿Qué pasaría si en medio de una tormenta apareciera una gran superficie de metal? La respuesta es naturalmente. Los relámpagos que surgían de las nubes oscuras parecían haber encontrado su objetivo. Vi un destello de luz y un relámpago sinuoso golpeó la cabeza del líder del pájaro. ¡Bum! Sonó el trueno en ese momento. Davito gritó de dolor. Podía ignorar el flujo de agua del señor Mosquito. Después de todo, cuando Davito usaba la energía de hierro, el flujo de agua que golpeaba su cuerpo podía ignorarse fácilmente como si fuera una ducha. Pero frente a los relámpagos del cielo, no podía lidiar con ellos fácilmente. La corriente eléctrica fluyó a través del cuerpo del gran pájaro, haciéndole sentir un dolor ardiente, y luego surgió un entumecimiento sin fin. Sus alas, originalmente fuertes, no podían sostener el vuelo, y apenas podía abatirlas y aterrizar en el suelo, y sus movimientos se volvieron bastante lentos por un tiempo. El acero atraerá los rayos y el sistema de vuelo se verá limitado por el sistema eléctrico, explicó Mosquito en un tono ligero y con una mirada de tú decides en sus ojos. En la batalla, no sólo son útiles los movimientos ofensivos, sino que también el criterio flexible de la forma de batalla y el uso flexible de las habilidades de combate son la clave para la victoria. La batalla de Mosquito hizo que Leo se diera cuenta de algo. Ahora que Pidgeot ha aterrizado en el suelo, tenemos la oportunidad de lanzar un ataque primero, pero una vez que se recupere y vuele de nuevo hacia el cielo, la iniciativa volverá a ser suya. La diferencia de nivel es realmente bastante grande. Incluso si usamos movimientos de ataque al mismo tiempo, es posible que no podamos matar a Pidgeot instantáneamente. Y la oportunidad es sólo por un momento. Si no podemos matarla al instante, volveremos a la situación que nos era muy desfavorable en este momento. Pero piensa algo al revés. En lugar de pensar en matar a Pidgeot, ¿qué tal si le quitamos el frenesí? ¿Hay alguna manera de eliminar este frenesí? No parece haber un estado tan anormal en los juegos o el enigme. Usar fruta de árbol, pero no hay fruta de árbol adecuada. Usar panacea, pero no la conseguí. Oh. Leo todavía estaba en el estado de poder de las ondas, su mente latía activamente e innumerables ideas pasaban por su mente. De repente, vio a Takuma de pie junto a él con una campana en la mano. Fuertes fluctuaciones de guía de ondas de color carmesí y débil potencia de guía de ondas azul verde, la energía de la guía de ondas azul verde desapareció después de que sonó la campana, la guía de ondas es el poder de la mente y la encarnación del espíritu de los seres vivos, como si un destello de inspiración viniera desde atrás y se precipitara a su cerebro, Leo descubrió instantáneamente cómo resolver el dilema actual. El frenesí es causado por el desorden y el alboroto del poder mental, y la campana puede crear un poder que hace que la gente se vuelva sobria. Por lo tanto, mientras este poder se amplifique a través del poder de la guía de ondas y se mejore el poder de la guía de ondas de la razón, el frenesí de los elfos se puede calmar. No muy lejos, el gran pájaro aterrizó en el suelo, sacudiendo su cuerpo para intentar eliminar la incomodidad en su cuerpo lo antes posible, y al mismo tiempo batiendo sus alas al azar, creando pequeños tornados para intentar evitar que Leo y otros elfos se acercaran. Ahora. Los ojos de Leo brillaron y sus ágiles pies ejercieron un poco de fuerza y rápidamente avanzaron. Mosquito, continúa reprimiéndolo con buble ray. Una serie de burbujas de cristal brotaron de la boca de Mosquito. Con la bendición de los días lluviosos, la velocidad de las burbujas realmente superó la imaginación. Se pegaron al cuerpo del líder del Big Bird, lo que le impidió moverse con flexibilidad. Hermano Armstrong, usa patada en la parte inferior del cuerpo para destruir el equilibrio de Big Bird y hacerla caer. Takuma, ponte tus zapatillas de correr y sube corriendo con la campana. Leo gritó mientras esquivaba el pequeño tornado que giraba. Al escuchar las instrucciones de Leo, Armstrong y Takuma se quedaron un poco atónitos. Sin pensarlo mucho, siguieron la orden de Leo y comenzaron a moverse. Ja, toma mi patada en la parte inferior del cuerpo. Armstrong, que estaba a punto de correr hacia Big Bird, sintió que sus pies resbalaban, por lo que cambió su postura de carrera a una postura de deslizamiento y se deslizó hacia adelante a lo largo del terreno fangoso con inercia. Su pie derecho se estiró como una luna creciente y pateó la pata de pájaro de pie de Big Bird con fiereza. Chirp, chirp. Davito recibió una patada tan fuerte que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Swoosh, la muñeca rebotó hacia un lado con la fuerza del rebote, cediendo el paso hacia adelante. Takuma, que lo seguía de cerca, tenía una hilera de rodillos en sus zapatillas. Dos tubos de chorro proporcionaban una fuerte fuerza de propulsión, lo que le permitió a Takuma llegar frente a Davito en el momento de su caída. Takuma, agita tu campana vigorosamente hacia Davito, no pares. Hola. El rostro de Takuma se sonrojó, el sudor le corrió por la frente y su rostro estaba lleno de emoción. Vio la feroz cabeza de pájaro de Davito frente a él, así que tomó la campana con su mano derecha y la agitó vigorosamente hacia Davito. El sonido nítido y claro de la campana volvió a sonar. Dim-lim-lim-lim, a los ojos de Leo, las guías de ondas carmesí que brillaban en Pidgeot fueron suprimidas por la campana tranquilizadora, y su impulso arrogante se redujo ligeramente, mientras que unas cuantas ondas azul-verdosas se balanceaban solas en él, luchando obstinadamente contra las guías de ondas carmesí. Leo respiró profundamente y saltó hacia Pidgeot. Sabía que el paso más crítico estaba por llegar. Si no podían amplificar la energía de las guías de ondas que calmaban la mente y suprimían la locura de Pidgeot, si podían controlarla, entonces cuando Pidgeot se acostumbrara al sonido, todo volvería a la mala situación. Además, ahora los elfos y Takuma están por todos lados alrededor de Pidgeot, y el frenético Pidgeot puede ponerlos fácilmente en peligro nuevamente. ¿Cómo puedo controlar la potencia de la guía de ondas? Rápido, tengo que pensar en ello rápidamente, Leo, que estaba saltando en el aire, pensaba intensamente mientras se acercaba cada vez más a Pidgeot. Intentó usar su propia energía de combate para controlar la energía de la guía de ondas, pero ni su propia guía de ondas ni la guía de ondas de otras criaturas se movieron. Maldita sea. ¿Cómo puedo controlar la energía de esta guía de ondas si... Cuanto más ansioso estaba, más agudo se volvía el sentido de Leo para la guía de ondas. Ya fuera Mosquito Repellent, que rociaba espuma constantemente a la distancia, Urist Power, que jadeaba y acumulaba fuerza, o Takuma, que agitaba desesperadamente la campana, sus ondas transmitían constantemente aliento y esperanza a Leo. Vamos. Puedes hacerlo. Creo que debes tener una manera. El colgante azul que colgaba del cuello de Leo se iluminó instantáneamente en ese momento. Cree en tu corazón, de repente, una extraña onda guía se mezcló, lo que hizo que Leo se sobresaltara. Qué suave guía de ondas es esta, como un toque de cálido sol en invierno, y como una fuente termal que vaga por las frías montañas, fluyendo en el corazón de Leo en este momento, derritiendo toda la ansiedad, dejando sólo la tranquilidad etérea. Cree en tu corazón, cree en tu guía de ondas, tienes que creer en ti mismo, esta suave guía de ondas se detuvo un momento y luego volvió a sonar. El poder de la guía de ondas siempre estará en mi corazón. El poder de la guía de ondas siempre estará en mi corazón. Leo lo sintió y no pudo evitar gritar. En un instante, la luz brilló. Ah, esto es. Takuma y Mosquito Incensecum gritaron inconscientemente. Vi la figura de Leo saltando en el aire emitiendo miles de luces azules brillantes, surgiendo hacia el gran pájaro como una ola, y el gran pájaro también emitió una luz roja intensa, pero esta última retrocedió y se disipó como el hielo y la nieve derritiéndose cuando se encontró con esta indomable luz brillante. Ding-ling-ling las campanas seguían sonando, y la luz azul subía y bajaba con las campanas, y ola tras ola golpeaba al gran pájaro. Ahn como si hubiera sufrido un gran dolor, el gran pájaro rodó de un lado a otro en el suelo, e incluso gimió de dolor. Mosquito Incense detuvo el rayo burbuja y miró la confrontación entre los dos bandos frente a él. Se sorprendió bastante. ¿Qué tipo de poder es este? Snap, Leo cayó del cielo, estiró sus garras peludas, presionó firmemente las alas del gran pájaro y gritó nuevamente. El poder de la guía de ondas, por siempre en mi corazón. El poder de la guía de ondas azul verdosa floreció más magníficamente, y no sólo el poder de la guía de ondas que emergió del cuerpo de Leo, sino también los pocos hilos de poder de la guía de ondas que pertenecían a su propia racionalidad oculta bajo la locura roja profunda del gran pájaro también se fortalecieron. Junto con el poder de la guía de ondas de Leo, la locura fue suprimida hasta el punto de desaparecer. ¡Wow, lo soy! ¿Qué me pasa? Una voz agradable salía de la boca de Gabito de forma intermitente. Leo miró hacia arriba y no supo cuando la mirada feroz en los ojos de Gabito había desaparecido y la luz de la razón había regresado. ¿Es esto un regreso a la razón? Leo estaba muy contento, pero por seguridad no se atrevió a detener la emisión de su poder de onda por un momento. Sólo pudo recordarle a Takuma que no dejara de tocar la campana y usar sus ojos para hacerle una señal a Armstrong para que explicara el motivo del asunto. Perdí la cabeza y te maté, después de escuchar la breve explicación de Armstrong, Davito pareció recordar un poco de su loca escena anterior, y no pudo evitar luchar para levantarse nuevamente. Leo se sobresaltó. Justo cuando pensaba que la supresión de la energía de las olas había perdido su efecto, la voz del pájaro llegó desde arriba de su cabeza. Muchas gracias por su ayuda. Déjeme el resto a mí. El pájaro cerró los ojos y la energía de su cuerpo se disparó. En los ojos de Leo, la locura carmesí se disipó por completo y el pájaro volvió a emitir ondas de sonido normales. Entonces soltó sus garras que estaban presionando al pájaro y se sentó en el suelo con un pop. Uf, eh, eh, hay que decir que controlar el poder de las olas es realmente agotador. Aunque se necesita mucho tiempo para describirlo, en realidad sucedió en tan solo unos minutos. Y fue en este corto periodo de tiempo que agotó toda su energía para controlar un poder de olas tan grande. Junto con las heridas que sufrió en la batalla anterior, Leo solo sintió una ola de fatiga desde lo más profundo de su cuerpo e incluso desde lo más profundo de su alma. Es difícil imaginar cómo esos mensajeros de guía de ondas pueden controlar el poder de guía de ondas durante tanto tiempo para luchar. Usar esta cosa es demasiado agotador, más agotador que hacer 500 sentadillas, pero ¿qué pasa con esa voz débil de ahora? Siempre siento una inexplicable sensación de intimidad, y es tan suave, como la de una madre, Leo se quedó atónico. Recordó una pregunta en la que nunca había pensado. Los elfos nacen a través de la fusión del amor para producir huevos de elfo, por lo que el huevo de Riolu al que viajó no es una excepción. Debía tener a sus padres elfos. Es solo que cuando recién nació, estaba inmerso en el hecho de viajar, y muchas cosas sucedieron después, por lo que no le importó encontrar a los padres de Riolu. Y Leo descubrió una cosa. En el bosque creciente, las razas de elfos que aparecieron eran básicamente la primera generación, refiriéndose a la región de Canto del mundo elfo original, entonces, ¿cómo podrían los huevos de elfo de Riolu y Lucario, que pertenecen a la cuarta era, refiriéndose a la región de Sino del mundo elfo original, aparecer en este bosque creciente? ¿Y qué hay de lo que dijo Meu, de que solo queda un Riolu barra Lucario en el mundo? No sé si sea por el poder de las ondas, la mente de Leo está mucho más activa de lo habitual y pensó en algunas dudas que normalmente no notaría. Una niebla parecía envolver este mundo elfo aparentemente familiar. Mientras Leo pensaba en muchas cosas, Pirgeot finalmente recuperó la cabeza y eliminó la última contaminación loca restante a través de su propia energía. Lo siento mucho. Al ver la apariencia cicatrizada de los elfos frente a él, Pirgeot dijo en tono de disculpa. El Pirgeot recuperado parecía recordar todavía un poco de su memoria cuando estaba frenético. Ah, menos mal que te despertaste, de lo contrario sería problemático. Leo, cuyos pensamientos fueron interrumpidos, decidió dejar de lado sus dudas por el momento y respondió con un tono agradecido. Solo entonces echó un buen vistazo a la postura normal de Pirgeot. Vio que este elfo parecido a un pájaro con hermosas plumas plegó las alas anchas que les habían causado tantos problemas hace un momento, y las plumas brillantes en su cabeza estaban suavemente unidas a su cabeza. Aunque estaba cubierto de mucha tierra en la batalla, todavía era posible ver su apariencia elegante original. Además, Pirgeot, que tenía el título de líder, era mucho más grande que Bobo y Pirgeot que Leo había conocido antes. Medía unos dos metros de alto cuando estaba de pie. Estaba de pie frente a Leo y los miró con ojos de disculpa con la racionalidad recuperada. Me pregunto si has conocido a mi gente, si ellos, el líder de Pirgeot parecía preocupado. Sí, lo has adivinado bien. Tu gente es igual que tú. Han sido contaminados por esta locura inexplicable y han perdido la cabeza, respondió Armestrent. Leo aprovechó para preguntar. Líder Pirgeot, ¿recuerdas cómo caíste en ese estado normal? De hecho, no sé cuándo me golpearon. Solo recuerdo vagamente que cuando estaba patrullando el cielo sobre el bosque con mis compañeros de tribu, de repente sentí una energía aterradora. La energía explotó en el bosque. Cuando fuimos a comprobarlo, mis ojos se oscurecieron. Cuando me desperté, vi la escena actual. Una explosión de energía que te hizo latir el corazón, ¿recuerdas en qué dirección del bosque la sentiste? Al escuchar esta descripción tan familiar, el corazón de Leo dio un vuelco y preguntó rápidamente. El líder del gran pájaro reflexionó un momento, levantó las alas y señaló con incertidumbre. Probablemente, al este del bosque. Parece que debería estar en esa dirección, un poco más lejos. Leo y Armestrent se miraron y dijeron al unísono. Base de prueba. Mosquito incense, que había estado recuperando silenciosamente su fuerza y energía con las manos cruzadas, también frunció el ceño. Después de pensarlo un rato, le dijo a Leo y a los demás. Necesito informar a nuestro líder sobre este asunto. Me voy primero. Antes de que terminara de hablar, Mosquito King comenzó a correr hacia el río no muy lejos, con la energía del agua azul surgiendo de su cuerpo, y usó el movimiento buceo para sumergirse en el agua. Oye, espera, antes de que Leo pudiera decir algo para detenerlo, el rey Mosquito ya había desaparecido frente a los elfos. Fuerza de muñeca se encogió de hombros con impotencia. Esta es también la primera vez que veo a un elfo de agua más impulsivo que un elfo de fuego, entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer a continuación? Mirando a su alrededor, Leo tomó una rama de las ramas y hojas esparcidas por el suelo y escribió en el suelo fangoso. Resumamos las pistas que hemos encontrado ahora. Actualmente se sabe que el valle Chaoyan en el oeste del bosque y el lago creciente en el sur no se han visto afectados por la anomalía, pero el nido del cielo en el centro del bosque y el pantano tóxico en el este están dentro del rango afectado. Leo tomó una rama y dibujó un mapa sencillo en el suelo, e hizo una marca circular en el extremo derecho del mapa. Si es como dijo Takuma, aquí, Leo señaló la marca circular, está la misteriosa base de pruebas. A partir de esto, se puede ver que el pantano venenoso y el nido celestial más cercanos a la base de pruebas se han visto afectados, mientras que los dos lugares más alejados permanecen normales, por lo que creo que existe una gran posibilidad de que esta situación anormal esté relacionada con la base de pruebas. Entonces, a Snorlax le gusta ir al lugar con muchos árboles frutales cerca del este para buscar comida. ¿Podría ser que lo engañaron en ese momento? Fuerza de muñeca también pareció entender algo. Aunque él y Snorlax no se conocían muy bien, Snorlax había visitado el Valle Chaoyan varias veces antes, y los dos Pokémon habían tenido varias conversaciones breves. Cuando Leo hizo un gesto hacia el suelo, inmediatamente pensó en la llave. Dado que está relacionado con la base de pruebas, la clave para resolver el problema radica en y solo podemos ir a la base de pruebas para comprobar la situación real. Leo y Armpower se miraron el uno al otro. Armpower. Bueno, y el doctor todavía está atrapado en la base de pruebas, así que si queremos investigar la causa real de la situación anormal o rescatar al doctor, debemos ir a la base de pruebas. Si queremos acercarnos a la base de pruebas, hay tres problemas importantes. Primero, antes de entrar en la base de pruebas, debemos pasar por el nido celestial y el pantano tóxico. Según los resultados de la observación actual, estos dos lugares están llenos de elfos en situaciones anormales. Hay tantos que no podemos luchar contra ellos solos, y mucho menos romper el cerco. El segundo es el gas venenoso por todas partes en el pantano tóxico. Los elfos que no son venenosos no pueden pasar de manera segura. Desafortunadamente, ninguno de nosotros tiene atributos venenosos. Y finalmente, ¿cómo garantizar que los elfos que actúan juntos no se contagien de este extraño estado normal? Leo suspiró. Es un dolor de cabeza. El primer problema es principalmente lidiar con los elfos voladores, los elfos venenosos y los elfos terrestres. No hablemos de otras cosas. Los elfos voladores que vuelan por el cielo no son fáciles de manejar, Big Pidgeot, que había estado escuchando tranquilamente la discusión de Leo, pensó por un momento y trató de pedirle a Leo que usara el misterioso poder ahora mismo para liberar a su tribu. Y... Leo estaba un poco angustiado. Simplemente usó el poder de las olas para hallar a Big Pidgeot de regreso a la normalidad. Estaba completamente confundido sobre cómo controlar el poder de las olas y, naturalmente, no se atrevió a garantizar que pudiera reproducir este milagro nuevamente. Con sólo mirar la preocupación y el entusiasmo en los ojos de Big Pidgeot, no pudo decir que no por un momento. Bueno, está bien, sólo puedo decir que haré lo mejor que pueda. Con un suspiro, Leo decidió actuar de acuerdo a las circunstancias. Si los elfos voladores pueden recuperarse y unirse a la batalla, tendremos una ventaja contra los elfos terrestres, pero los elfos restantes, consulta con el líder de Goduk y deja que los elfos de Crescent Lake unan fuerzas con nuestro Valle Chaoyan. Ellos tienen elfos de agua, y nosotros tenemos Pokémon de tipo planta, insecto, roca y lucha. Si unen sus fuerzas, pueden contener eficazmente a los Pokémon de Poison Swamp, sugirió fuerza de muñeca. Después de una cuidadosa consideración, ya sea la restricción de atributos o la cantidad de Pokémon, unir fuerzas es realmente una buena solución. Está bien, estoy de acuerdo. Entonces sólo quedan dos preguntas. ¿Cómo vencer el gas venenoso del pantano venenoso y cómo asegurar que este extraño estado normal no sea contagioso? MMM, los Pokémon se quedaron pensando. ¿Qué tal si usamos frutas de árboles? ¿Melocotón o algo así? Fruta melocotón, una fruta rosada y tierna, puede eliminar el estado de envenenamiento de los Pokémon. No, si continúas estando en el gas venenoso, incluso si usas fruta de melocotón para eliminar el estado de envenenamiento, pronto serás envenenado nuevamente, y el área del pantano venenoso no es pequeña, es imposible atravesarlo en poco tiempo. La fuerza de la muñeca caminaba con fastidio. Eso, dijo suavemente Takuma, que había estado invisible. Si me pueden enviar de regreso a mi casa, puedo fabricar algunas máscaras de gas que deberían poder ayudarlos. Mi casa está muy cerca, en un pequeño pueblo no muy lejos de la salida del bosque. Sí. De repente, Leo comprendió. Casi se había olvidado del pequeño inventor que salió corriendo del pantano venenoso solo con zapatillas de deporte y una máscara de gas deformada. En cuanto al estado normal, Leo miró la campana en la mano de Takuma y tuvo una idea al instante. Takuma, la campana en tu mano parece ser capaz de reprimir el alboroto de los elfos. Si puedes hacer un equipo para amplificar el sonido de esta campana, debería ser capaz de contrarrestar el estado normal desconocido. Takuma puso los ojos en blanco y asintió afirmativamente. Está bien, no hay problema. Eso está decidido, Leo tomó una decisión de inmediato. Hermano Armstrong, regresa y contacta al líder de Skirtle y Golduck para discutir la cooperación. Takuma y yo iremos a su casa para fabricar máscaras de gas y dispositivos de amplificación de sonido de campana, y luego nos reuniremos en el Valle Chaoyan. Leo miró a Pidgeot y le preguntó. Líder Pidgeot, ¿puedes llevarnos a Takuma y a mí a nuestro destino? Leo también esperaba que su tribu volviera pronto a la normalidad, por lo que aceptó decididamente. Los elfos volvieron a discutir algunos detalles y cada uno siguió su camino. ¡Guau, es espectacular! Leo y Takuma se sentaron en el lomo del pájaro, volando por el aire, observando el vasto bosque de árboles pasar a gran velocidad, lo que les hizo exclamar con asombro. La velocidad de vuelo del líder del pájaro era extremadamente rápida. Incluso con un elfo y un humano a bordo, los envió al norte del bosque en muy poco tiempo. Esta es la salida del bosque creciente. Cuanto más se acercaban a la salida, los árboles a su alrededor se volvían más escasos y aparecían caminos llenos de rastros. Después de derrotar a Leo y Takuma, el líder del pájaro acordó con ellos la hora de la reunión y se dirigió hacia las profundidades del bosque. En la batalla con Leo y sus hombres, el líder del pájaro también resultó gravemente herido y necesitaba encontrar un lugar para curar sus heridas en preparación para la próxima batalla. ¡Leo, vamos! Takuma solía ir a jugar al borde del bosque creciente desde que era un niño, pero no se adentró tanto como lo hizo esta vez. Ahora veía nuevamente la vista familiar de la salida del bosque y se emocionó. Llamó a Leo y corrió hacia el pueblo que se veía vagamente no muy lejos. Por fin entraremos al mundo humano. Leo también estaba muy emocionado. Desde que renació en este mundo, ha estado viviendo en el mundo de los elfos. Cuando ocasionalmente entraba en contacto con objetos humanos recogidos en el bosque, recordaba de repente que había otro protagonista absoluto en este mundo. Los humanos. En el bosque de la media luna, es raro ver rastros de existencia humana. Ocasionalmente, cuando escucha un rastro de movimiento humano, los elfos a su alrededor siempre le piden que evite esos movimientos y le dicen repetidamente que tenga menos contacto con los humanos, porque en este mundo, los humanos no son todos amigables. Como dijo la reina Flor, hace mucho tiempo, siempre había algunos humanos malvados que ingresaban al bosque creciente y capturaban a los elfos sin control. Para resistir la invasión de los humanos, los poderosos elfos llevaron a los demás elfos a vivir en grupos, por lo que nacieron las principales tribus de elfos que ahora se distribuyen en varias partes del bosque, así como varios líderes que pueden proteger a los elfos. Muchos humanos han sido derrotados muchas veces ante los ataques grupales de los elfos y la intimidación de los poderosos líderes. Además, los elfos en el bosque creciente no son elfos raros. Poco a poco, los humanos abandonaron el enfrentamiento con los elfos en el bosque. Las dos partes formaron un entendimiento tácito. Los elfos tienen su propio espacio vital, mientras que los humanos evitarán conscientemente el área vital de los elfos y buscarán los recursos necesarios y conquistarán a los elfos solitarios en otros lugares. Algunos elfos mayores a menudo cuentan esta historia a los elfos jóvenes con un suspiro. Me pregunto si todavía existen esos gimnasios, los cuatro reyes o los campeones regionales en este mundo humano. ¿Son algunas caras conocidas, refiriéndose al juego o la animación, o completamente extraños? Justo cuando Leo estaba pensando en ello, Takuma, que había corrido una distancia por delante, se giró nuevamente con un grudido. Toma. Takuma colgó el traductor de idiomas que llevaba en la oreja en la cabeza de Leo y levantó orgullosamente el pulgar. No usaré esta cosa cuando regrese, pero es perfecta para ti. Por cierto ¿Quieres entrar a la Pokéball? Takuma sacó de su pequeña mochila una Pokébola redonda, roja y blanca, con un botón en el medio. Mirando los ojos esperanzados de Takuma, Leo lo pensó detenidamente y negó con la cabeza. Leo no es ajeno a las Pokéballs. Como una de las mayores tecnologías negras del mundo Pokémon, es un puente que conecta el mundo humano con el mundo Pokémon. Hay muchos tipos de Pokéballs. Puedes hacer clic en el botón del centro para agrandarlas o encogerlas. La forma reducida es fácil de llevar y la forma ampliada se puede utilizar para capturar Pokémon. Y este tipo de captura no es obligatoria. Los Pokémon sólo pueden ser recogidos en Pokéballs si están dispuestos. Según ellos, los Pokémon que han sido capturados, el Pokémon en la Pokéball se encuentra en un estado maravilloso. El tamaño del Pokémon en la bola se reducirá proporcionalmente, y la conciencia aún puede percibir el entorno externo. También puede tener telepatía con el entrenador que lo capturó. Es por eso que, aunque el lenguaje de los Pokémon sea muy diferente al lenguaje humano, el Pokémon capturado por el entrenador puede comprender las instrucciones del entrenador. Un Pokémon capturado por una Pokéball no puede ser capturado por otra Pokéball hasta que abandone la Pokéball anterior y vuelva a ser libre. Aunque Leo tenía mucha curiosidad por saber cómo era estar dentro de una Pokéball, su conciencia como humano en su vida anterior todavía estaba potencialmente no dispuesta a estar atada a una esfera tan pequeña. Al ver que Leo se negaba a convertirse en su Pokémon, Takuma se sintió un poco decepcionado. Sabía que el Pokémon que tenía frente a él era diferente de otros Pokémon comunes. ¿Entonces podemos seguir siendo buenos amigos? Takuma miró a Leo con entusiasmo. Como el primer amigo humano que conoció en este mundo, Leo naturalmente no quería perder esta amistad, por lo que asintió fácilmente. Pero Leo tenía una pregunta que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Por cierto, Takuma, ¿por qué no vi tu Pokémon? ¿Dónde está tu Pokémon inicial? No pudo evitar preguntar. Takuma encogió nuevamente la Pokéball y la guardó en su mochila. Solo tengo esta Pokéball, porque no he encontrado una pareja adecuada, así que no tengo la oportunidad de usar la Pokéball. Takuma, que estuvo charlando todo el camino, sin saberlo llevó a Leo a la puerta de la ciudad. De regreso al lugar familiar, Takuma se relajó, se dio la vuelta y le sonrió a Leo. Bienvenido a la ciudad de Chubai. Leo miró hacia afuera. El pueblo no era grande. Como su nombre indica, la mayoría de las casas tenían paredes blancas por fuera, y unas pocas casas estaban esparcidas por el pueblo. Estaba anocheciendo, y el humo de las chimeneas de los tejados, que simbolizaba el olor de los fuegos artificiales, salía y se oían ráfagas de fragancia a arroz. Lo que le sorprendió fue que entre las casas comunes, había dos edificios con formas especiales. Uno era rojo y blanco, similar a las Pokéballs comunes, con un patrón de Pokéballs planas colgando en el medio del techo rojo. La puerta de vidrio transparente en la entrada de la casa blanca se abría y cerraba de vez en cuando, y se podía ver a algunas personas con expresiones apresuradas entrando y saliendo. El otro era un instituto de investigación de tres pisos con techo blanco. ¿Es ese el centro Pokémon? Leo vio el familiar edificio rojo y blanco y no pudo evitar señalarlo y le preguntó a Takuma. Oye, en realidad lo sabías. Sí, ese es el centro Pokémon bajo la jurisdicción de la alianza Pokémon. Puede tratar las heridas de los Pokémon y tiene otros servicios. También es el lugar al que iremos más tarde. Después de todo, todavía tienes muchas heridas en tu cuerpo que necesitan ser tratadas primero. Sería mejor que no lo mencionara. En cuanto mencionó la herida, Leo sintió dolor en todo el cuerpo. Entonces el otro edificio es, eh, espera, antes de que Leo pudiera hacer la pregunta, Takuma lo arrastró emocionado hacia la puerta del centro Pokémon. Swish, la puerta de cristal del centro Pokémon detectó que alguien estaba a punto de entrar y se abrió automáticamente. Hermana Hoey, mi Pokémon está herido, por favor ayúdame. Tan pronto como entró por la puerta, Takuma arrastró al medio aturdido Leo con una mano mientras gritaba. El interior del centro Pokémon que apareció a la vista le resultó bastante familiar a Leo. El centro Pokémon está dividido en dos plantas, la planta superior es un piso elevado. Desde la puerta, se puede ver vagamente a muchas personas esperando frente a algunas máquinas, y el centro de la planta baja es un mostrador vallado. En el lado izquierdo del mostrador hay una máquina de recuperación, y en el lado derecho hay varias computadoras para que las personas las usen. Sobre el mostrador hay una pantalla grande, que muestra la lista de entrenadores y sus Pokémon que esperan en fila para recibir tratamiento. Fuera del mostrador, a la izquierda hay hileras de estanterías repletas de revistas y libros, y hay varios bancos para descansar. A la derecha hay un mapa enorme. En este momento, varias personas están de pie frente al mapa como si estuvieran mirando algo. Una de ellas lleva un sombrero negro, y algunos mechones de cabello dorado se deslizan desde el borde del sombrero. Varios ancianos que estaban sentados en los bancos bebiendo te se rieron y dijeron. Pequeño Takuma, ¿dónde recogiste al Pokémon herido para que lo tratara? No volverás a escaparte a jugar al bosque, ¿verdad? Ten cuidado, no sea que tu madre se entere y te dé una lección. Takuma sonrió un poco avergonzado. En ese momento, una mujer con cabello rosa, gorra y delantal de enfermera salió del centro Pokémon y se acercó a Takuma. Detrás de ella había un Pokémon redondo, rosa y adorable, el personaje icónico del centro Pokémon, Miss Hoy y su Pokémon Gigglypuff. La señorita Hoy se inclinó frente a Leo y dijo con un poco de sorpresa y angustia. Oh, ¿cómo pudo este Pokémon estar tan gravemente herido? Necesita ser tratado rápidamente, de lo contrario es fácil que le queden secuelas. Habría sido mejor que la señorita Hoy no lo mencionara. Al hablar de sus propias heridas en ese momento, la debilidad física y la fatiga de Leo surgieron como una marea. Leo, quédate aquí para recibir el tratamiento de la señorita Hoy. Yo me voy a casa primero. Puedes encontrarme en el Instituto de Investigación más tarde. Después de hablar, Takuma susurró junto a Leo, luego se despidió de Leo y abandonó el centro Pokémon. Está bien, te llevaré a la sala de tratamiento en la parte de atrás para que te traten. Después de eso, Miss Hoy recogió a Leo con ambas manos y lo llevó al interior del centro Pokémon. Por cierto, aunque Leo es uno de los Pokémon más altos como Riolu, sólo tiene el tamaño de una muñeca grande frente a una mujer adulta, por lo que ella puede levantar a Leo fácilmente. Sintiendo el cuerpo de la señorita Hoy, con la fragancia refrescante y el cálido abrazo, el espíritu tenso de Leo se relajó instantáneamente y, tan pronto como se relajó, cayó en un sueño profundo. El sol de la mañana era cálido y suave, brillando a través de la ventana del centro Pokémon sobre el rostro de Riolu, que estaba duermiendo en la cama. Ah, dormí también. Después de despertar, Ryo se estiró inconscientemente y observó atentamente su cuerpo. Descubrió que todas las cicatrices de su cuerpo, grandes o pequeñas, se habían curado y que la fatiga causada por el control excesivo de la energía de las olas había desaparecido por completo. En ese momento estaba lleno de energía y sentía que había innumerables poderes en su cuerpo que quería usar. Después de luchar tantas veces, el nivel debería haber aumentado unos cuantos niveles, ¿verdad? En las feroces batallas anteriores, los oponentes eran básicamente de un nivel superior al suyo, y no sólo uno o dos niveles más altos, sino una diferencia de más de diez o veinte niveles. Además, todos eran Pokémon que habían evolucionado hasta sus formas finales. Cabe señalar que los valores raciales de los Pokémon evolucionados son básicamente superiores a los de los Pokémon no evolucionados. Leo, el Pokémon en la forma inicial de Riolu, estaba realmente bajo una gran presión. Era como si estuviera arañando a los demás y los demás me golpearan como un martillo. Por desgracia, desearía poder evolucionar en Lucario antes. Leo suspiró y abrió la cortina de luz para comprobar su estado. Estado Pokémon. Elite, Riolu, estado de media onda masculino. Nivel. LV-16. Atributo. Lucha característica. Poder mental, no caerá en un estado de acobardamiento. Caballos de fuerza. 58. Ataque. 45. Defensa. 35. Ataque especial. 42. 10. Defensa especial. 32. Velocidad. 40. Especial. Percepción de ondas. Puede sentir las ondas de los seres vivos. Movimientos. Relámpago. Nvl. 2. Transparencia. Nvl. 2. Garra de metal. Nvl. 1. Doble retorno. Nvl. 1. Nvl. 1. Excavación. Nvl. 0. Evaluación. Un Pokémon luchador, valiente y de rápidos movimientos, que puede percibir las fluctuaciones de los seres vivos para ayudarse en la lucha y tiene un enorme potencial desconocido. ¿HMM? ¿Qué es esto? Leo abrió la boca cuando vio sus propios datos en la pantalla. Su nivel había subido del nivel 13 al 16, un salto de tres niveles. Varios movimientos familiares habían sido mejorados al ganar experiencia en batalla, especialmente los dos movimientos de nivel 2. Según el conocimiento de Leo, era extremadamente raro que los Pokémon tuvieran movimientos de nivel 2 antes de alcanzar el nivel 20. Esto no sólo significaba que Leo podía usar estos movimientos con facilidad, sino también que estos movimientos habían jugado un papel importante en la batalla. Recordando el uso anterior de Lightning Flash y Seetroke para luchar contra el Elite Guiarados y el líder Pidgeot, quienes eran de mayor nivel que él, era razonable que lo actualizaran a LV2. Sin embargo, ya sea el aumento de nivel o la sublimación de los movimientos, estos eran secundarios. Lo que Leo no esperaba era que hubiera varias piezas de información nuevas en el panel Estado. ¿Qué significa este estado de media guía de ondas y esta evaluación? ¿Significa que todavía puedo ver la energía de la guía de ondas ahora? ¿Habrá un estado de guía de ondas completa o estado de mensajero de guía de ondas más adelante? Leo pensó. En sus ojos, todavía podía ver las ondas azules que emanaban de sus manos, pero en los ojos de otros elfos o humanos, Leo todavía no había cambiado, como si sólo él pudiera ver esta onda. Eso no está bien. En las animaciones que vi antes, esos mensajeros de guías de ondas brillaban en azul cuando usaban guías de ondas, y también podían hacer rodar bolas. ¿Por qué no puedo verlos pero no usarlos? Además de las nuevas entradas después del nombre, Leo también descubrió que su valor de ataque especial casi estaba alcanzando su valor de ataque físico, lo cual es una situación rara para luchar contra elfos como Riolu que son buenos en velocidad y ataque físico. Para los ataques especiales, si conozco movimientos como Flamme Jet, 100,000 Volts, High Pressure Battle Cannon, etc., sería realmente maravilloso. Puedo comenzar con ataques especiales de largo alcance, luchar a corta distancia y esquivar rápidamente. Soy realmente invencible. Es una lástima que Riolu no tenga ningún ataque especial, pero, ¿qué es este movimiento con signo de interrogación? ¿Cómo llegó al nivel 1 sin ninguna razón? ¿Es más alto que el digol de que uso para escapar? Y este colgante, cuando Riolu acababa de nacer, ya se había dado cuenta de que llevaba un colgante tan desconocido. Se devanó los sesos, pero no pudo pensar en ningún accesorio en el mundo de los elfos que se pareciera a este colgante azul. Ya no le importaba la fuente ate colgante. Fue sólo que cuando estaba peleando con el líder de Pidgeot antes, cuando de repente sintió la guía de ondas, descubrió que la luz intermitente ate colgante era la misma que la luz de esas guías de ondas. La melena era casi la misma, y también había una voz misteriosa que lo hizo sentir cálido, guiándolo para controlar la energía de las ondas para apaciguar al loco líder de Pidgeot. Leo se sentó con las piernas cruzadas en la cama del hospital. Sintió que, a medida que se integraban más y más en este mundo de elfos, algunos misterios sobre sí mismo iban saliendo a la luz. ¿Fue una coincidencia que viajara a este mundo? ¿Un humano que ama pelear viajó por casualidad a un elfo que es mejor peleando? Chirrido, la puerta de la sala de tratamiento se abrió, interrumpiendo los pensamientos de Leo. Clam, 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 Gilín, que caminaba tambaleándose con un carro, vio a Leo despertarse y sonrió gentilmente. Ah, estás despierto, debes tener hambre después de dormir tanto tiempo, ven, come algo primero. En el carro había una bandeja con un vaso de leche y algunos trozos de pan. Cabe mencionar que los elfos también pueden comer comida común hecha por humanos, que puede llenar sus estómagos y restaurar su fuerza física. Gracias. El dulce sabor del pan y el rico sabor de la leche abrieron el apetito de Leo, y rápidamente comió toda la comida. Al ver a Leo entrecerrar los ojos como si estuviera disfrutando de la deliciosa comida, Gilipuz aplaudió felizmente. Después de que Leo terminó su desayuno, ella limpió el plato con cuidado, tarareó suavemente y empujó el carrito. He descansado lo suficiente, así que el siguiente paso es ir a la casa de Takuma e intentar regresar al bosque. Leo saltó de la cama y regresó al vestíbulo del centro Pokémon desde la sala de tratamiento. No había nadie en el centro Pokémon en ese momento, solo la señorita Joy, que estaba ocupada limpiando el mostrador. Ah, ya estás despierto, sigue adelante, recuerda no volver a cubrirte de heridas. La señorita Joy retuvo lo que estaba haciendo, tocó la cabeza peluda de Leo y dijo con una sonrisa después de notar a Leo salir del centro Pokémon. Punto punto punto. Leo se rascó la cabeza. En ese momento no quería revelar que tenía una máquina traductora que podía comunicarse con los humanos, por lo que solo pudo inclinarse para expresar su gratitud. La señorita Joy sonrió y se dio la vuelta para continuar ordenando los artículos diversos. Swish, la puerta de cristal del centro de Elfos se abrió y se cerró automáticamente. La ciudad de Chubai estaba rodeada de exuberantes vegetación y el aire fresco de la mañana refrescaba a Leo. La ciudad no era grande, por lo que Leo pronto llegó a la puerta del Instituto de Investigación de Techo Blanco. «Dim dong, estoy aquí». No mucho después de que Leo tocara el timbre, la voz de Takuma se escuchó desde detrás de la puerta. Pero cuando Takuma abrió la puerta, Leo se sobresaltó por su mirada demacrada y preocupada. «Takuma, ¿qué pasa? ¿qué pasó?» «Oh no, mis padres están desaparecidos». Busqué por toda la casa pero no pude encontrarlos. No sé a dónde fueron. Takuma estaba preocupado. «No te preocupes, puede que tus padres hayan salido y no hayan vuelto todavía. ¿No has encontrado ningún mensaje o algo así? El problema es que acabo de revisar la vigilancia y descubrí que los datos de los registros de entrada y salida se tuvieron hace unas semanas, lo que significa que no han regresado aquí en las últimas semanas. ¿Le has preguntado a los vecinos de al lado? Quizás sepan dónde están tus padres». Le recordó Leo. «Ah, preguntaré ahora». Takuma se despertó instantáneamente y salió corriendo a toda prisa. Aunque Takuma le dio a Leo la impresión de una personalidad soleada y alegre y un pequeño adulto maduro antes, todavía mostró el pánico de un niño cuando se encontró con el gran evento de la desaparición de sus padres. Niños secuestrados, bases de pruebas en el bosque, hombres secuestrados de negro, de manera indistinta, varias pistas surgieron en la mente de Leo y tuvo una conjetura inexplicable. «Vamos a entrar y echar un vistazo». Frente a la puerta abierta que tenía frente a él, Leo sintió que debería poder encontrar algunas pistas. «Disculpe». Siguiendo la práctica habitual, Leo llamó cortésmente antes de entrar por la puerta. En este momento en el valle de Chaoyan, esto es lo que pasó. Fuerza de muñeca encontró al jefe Skirtle que estaba enseñando movimientos a otros Pokémon de tipo agua junto al estanque, y contó sus experiencias y las de Leo en Crescent Lake y Skinest. «Por supuesto, tu premonición anterior era correcta, hay una sensación en el bosque ahora que me pone muy nervioso. Debemos prepararnos lo antes posible, de lo contrario será demasiado tarde cuando las cosas estallen». Uristestremt expresó sus preocupaciones. El pez dorado que parecía entender lo que pasaba a su lado hizo burbujas y preguntó tímidamente. «Jefe, nos vamos de aquí». Los renacuajos, que en el pasado eran muy traviesos y ruidosos, parecieron sentir la atmósfera solemne y se quedaron en silencio, pero el que estaba detrás de él, con su cola balanceándose, indicó su inquietud. «No te preocupes» Skirtle sonrió con dulzura y extendió la mano para tocar la cabeza del pez dorado. «Te protegeré. Este es nuestro hogar. ¿Cómo podemos rendirnos tan fácilmente? Además, ¿quién crees que soy yo?» Después de eso, Skirtle incluso mostró exageradamente sus bíceps, pero las manos de los elfos con forma de tortuga eran relativamente cortas. Combinado con la postura ligeramente divertida de Skirtle, los elfos a su lado se rieron. «Sí, creemos en el jefe. Después de todo, eres el elfo más fuerte». El pez dorado era joven después de todo. Al ver la expresión tranquila en el rostro de su líder, se sintió aliviado y felizmente giró en círculos en el agua. «El jefe es nuestro elfo más fuerte». El renacuajo gritó. Finalmente se quedó callado por un rato y no pudo evitar reírse y perseguir al pez dorado. Los demás Skirtles también se dieron palmaritas en la cabeza de forma ingenua. Como miembros de su propia especie, conocían la fuerza del jefe Skirtle y relajaron sus corazones. Al ver que los elfos recuperaron su vivacidad, el jefe Skirtle le dirigió una mirada a Armstrong y los dos elfos se fueron uno tras otro. En el camino, los elfos del valle sonrieron y saludaron al jefe Skirtle. Algunos elfos jóvenes y traviesos incluso se comportaron como niños malcriados cerca del jefe Skirtle durante mucho tiempo antes de regresar a su propia residencia en medio de las burlas de sus compañeros. «Jefe, aunque no he estado aquí durante mucho tiempo, usted es realmente querido por los elfos del valle». Armstrong siguió a vos Skirtle y miró esta escena cálida y feliz, y no pudo evitar suspirar. En realidad, el jefe Skirtle sonrió, pero sus ojos bajo las gafas de sol tenían una mirada inexplicable. «Puede que el destino no favorezca a todos los elfos, pero puedo darles mi amor y confianza». El jefe Skirtle dijo algo que Armstrong no entendió muy bien. Los dos elfos caminaron hasta un terreno alto y observaron todo el valle. El tiranosaurio, que originalmente guiaba a los elfos de la hierba y los insectos para cortar el césped y los macizos de flores, y el skiter, que estaba estacionado en la entrada del valle, también se apresuraron. «Prepárense». Según la información de Armstrong y Leo, probablemente habrá un gran revuelo a continuación. El jefe Skirtle y otros elfos comenzaron a discutir. Finalmente, los tres elfos más poderosos del valle de Chaoyang comenzaron a actuar y hacer arreglos. Sólo el jefe Skirtle permaneció en su lugar, mirando el valle Chaoyang, que estaba lleno de rastros de vida y los elfos que vivían en él. «No los abandonaré. Haré todo lo posible para protegerlos. Protegeré este lugar de supervivencia que finalmente he conseguido». El jefe Skirtle miró con determinación y miró a lo lejos a través de unas gafas de sol translúcidas. «Aunque me cueste la vida». Añadió en silencio en su corazón. Después de ingresar al instituto. Leo echó una mirada aproximada al lugar donde vivían Takuma y sus padres. El espacio dentro del instituto era en realidad muy grande, pero más del 70% del espacio estaba ocupado por libros, documentos y algunas máquinas desconocidas apiladas por todas partes, y sólo había algunos lugares ligeramente vacíos para caminar. «Ah, esto es realmente lo normal en un instituto científico estándar». Se quejó Leo mientras esquivaba con cuidado los libros colocados por todas partes. Después de esquivar por fin los diversos objetos que se encontraban esparcidos por el suelo, Leo llegó finalmente a una mesa de trabajo. Había una computadora abierta sobre la mesa, y la computadora mostraba una serie de registros de vigilancia. Takuma debería haber estado buscando los registros de entrada y salida de vigilancia en ese momento. Junto al ordenador había una taza de café negro que estaba a medio beber y que, como llevaba mucho tiempo allí, desprendía un olor ligeramente agrio. Al lado había una caja de galletas con algunos bocados restantes. Probablemente, debido a la humedad, parecía blanda y no estaba hinchada ni crujiente. Había algunos documentos impresos esparcidos sobre la mesa. Algunas partes de los documentos estaban marcadas con un círculo rojo y había muchas opiniones e ideas escritas en ellas. Sobre la estructura de los organismos, teoría de la agregación y conexión de energía, conjetura de los elfos superantiguos, estudio de los factores de información genética biológica. Después de ojear los documentos, Leo descubrió inesperadamente que las palabras en este mundo de elfos eran similares al inglés de su vida anterior. En su vida anterior, Leo viajaba a menudo al extranjero para participar en algunas competiciones internacionales, por lo que practicaba bien el inglés. Así que ahora, al mirar estas palabras compuestas por las conocidas 26 letras inglesas, todavía puede ver claramente lo que está escrito. Sin embargo, el contenido del artículo hizo que Leo frunciera el ceño, porque no podía entenderlo. Obviamente, podía adivinar aproximadamente el significado de cada palabra, pero no sabía qué decir cuando las ponía juntas. Esto le hacía sentir como los profundos artículos científicos que leía cuando escribía artículos en su vida anterior. Después de mirar los documentos sobre la mesa, Leo sólo pudo adivinar vagamente que los padres de Takuma estaban estudiando el origen de los elfos superantiguos y la estructura de los elfos, pero realmente no sabía qué estaban estudiando. «Oh, ¿qué debo hacer?» Pregunté a los vecinos y me dijeron que conocieron a mis padres hace unas semanas y los saludaron, pero que no los han visto en las últimas semanas. Después de un rato, Takuma entró por la puerta frustrado. Los vecinos de alrededor no lo vieron, y la vigilancia sólo tenía los datos de entrada y salida de hace unas semanas, una taza de café sin terminar y galletas sobrantes, Leo, que se convirtió en el famoso detective K-10, pensó rápidamente y de repente se le encendió una luz. Monitoreando datos. Sin molestarse en explicarle a Takuma, Leo se abalanzó frente a la computadora, agarró el mouse con sus garras y comenzó a operarlo. Es muy difícil controlar el ratón con esta garra. Cuando todavía era un humano, podía manejar el ratón de forma flexible con una mano, pero ahora que se ha convertido en un elfo, sólo tiene tres garras. Si mueve el ratón, no puede hacer clic en los botones izquierdo y derecho, lo que obliga a Leo a usar ambas garras para apenas poder manejarlo. Afortunadamente, el sistema informático en el mundo de los elfos no es muy diferente de la computadora de la vida anterior, pero el familiar logotipo de Windows ahora se ha convertido en el logotipo de Silk, que representa el producto de Silver Company. Silver Company es un famoso fabricante y vendedor de productos en el mundo Pokémon. Muchos productos conocidos, como Pokéballs y medicamentos para heridas, son inventados y producidos por Silver Company. Me desvíe del tema y volvamos al tema. Leo hizo clic en el último dato de monitoreo. Vi a un hombre animado hablando y riendo con una mujer que sostenía una pila de información a su lado, abriendo la puerta del instituto de investigación y entrando. Por la apariencia de estos dos hombres y mujeres, puedes ver vagamente las similitudes con Takuma. Son mis padres y este vídeo es el último registro. No hay ningún registro después de eso, dijo Takuma preocupado. Leo sostuvo su barbilla con su pata izquierda y golpeó la mesa de trabajo con su pata derecha. ¿No te parece extraño? ¿Qué es extraño? Este registro de entrada y salida solo contiene el último registro de entrada al instituto, pero no hay registro de salida del instituto. Y la vigilancia de tu familia está monitoreando completamente el exterior de todo el instituto. Incluso si tus padres no salen por la entrada principal, no hay forma de que no haya ningún dato. Entonces, ¿existe tal posibilidad? Interrogación de cierre. El último disco fue borrado. Y, como ves, este café y estas galletas quedaron cuando estaban a medio comer. Si sabes que vas a estar fuera durante tanto tiempo, creo que la gente normal al menos tirará el café o guardará las galletas. Si tus padres se vieron obligados a abandonar el instituto, ni siquiera tuvieron tiempo de limpiar el café y las galletas. Luego, o tus padres tenían prisa por salir y no tuvieron tiempo de limpiar, pero no pudieron tener tiempo de borrar el vídeo. O. Tus padres fueron obligados por alguien a abandonar el instituto, y alguien borró el vídeo para evitar que se filtrara su paradero. Después de escuchar el análisis de Leo, los ojos de Tacuma se abrieron. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leo jugueteó con la computadora unas cuantas veces y por primera vez descubrió que sus garras, que podían golpear el cielo, la tierra y la bestia, no podían con una computadora pequeña. Saltó de la silla de la computadora con era y empujó a Tacuma con sus garras para indicarle que se sentara en ella. Abre esto primero, y luego ingresa, dale clic, sí, este, abre el registro, clic derecho, clic derecho, dale clic a nuevo, y luego vuelve al escritorio, apúrate, el último registro eliminado está aquí, ábrelo y échale un vistazo. Afortunadamente, ya había aprendido por accidente cómo recuperar datos borrados de la computadora. Gracias a todos los maestros que me salvaron. Leo se dio a sí mismo un pulgar hacia arriba en su corazón. Después de algunas operaciones, apareció un nuevo archivo en el escritorio de la computadora. Tacuma no podía esperar para hacer doble clic para abrirlo. Estaba oscuro cuando se grabó el vídeo. La cámara mostró una escena tranquila al aire libre, pero se escucharon algunos ruidos dentro del instituto. «¿Quién eres?» dijo una voz masculina firme. «¿Este debería ser el padre de Tacuma?» adivinó Leo. «No hay necesidad de explicarle nada, señor Wang Chen, solo necesita saber que su hijo Tacuma está en nuestras manos ahora». Otra voz siniestra dijo orgullosamente, con un sonido susurrante, como si mostrara algo a los demás. «Ah, Tacuma, ¿qué le hiciste a mi hijo?» dijo la voz femenina con un dejo de pánico por la ira. «No hace falta decir que ésta debe ser la madre de Tacuma», pensó Leo. «No te preocupes, tu hijo está durmiendo ahora, pero si no obedeces las órdenes de nuestra organización, no puedo garantizar lo que sucederá. Sois un montón de villanos despreciables». Los reprendió enojado el padre de Tacuma. El desconocido se rió triunfante. «¿Despreciable? Este es un cumplido para nosotros, los villanos. Vamos, señor Wang Chen y señora Wang Chen, usen sus habilidades y conocimientos para servir a nuestra organización. Mientras participen en este plan sagrado, sabrán cuál es el poder del Dios Supremo». Se estima que el discurso entusiasta dejó a los padres de Tacuma desconcertados por un momento, o sabían que no tenían salida, por lo que no volvieron a hablar y el vídeo estaba a punto de terminar. Los padres de Tacuma fueron secuestrados por un grupo de personas que vestían ropa negra y salieron del Instituto de Investigación. En la ropa negra apareció de forma indistinta un logotipo en forma de R. Al final sólo quedó una frase. «Este registro de vigilancia no se puede conservar, elimínelo, el vídeo terminó aquí. Maldita sea, es este grupo de personas». Me secuestró este grupo de personas y luego me encerró en la base de pruebas. Al ver a las personas vestidas de negro en el vídeo, Tacuma golpeó la mesa enojado. Recordó que estas personas lo habían atrapado en la base de pruebas antes. Lo que no esperaba era que este grupo de personas lo usara como moneda de cambio para amenazar a sus padres. «Tacuma, ¿puedes decirme qué hacen tus padres?» Leo preguntó seriamente. «Mi padre es un científico que se dedica a la investigación biológica y mi madre es investigadora del Instituto de Investigación de Elfos». ¿Qué ocurre? La marca en forma de R, la ropa negra, los científicos forzados, los errores mencionados por el doctor, el poder de los dioses mencionados en el vídeo y los elfos superantiguos que conoció antes, sueña». Leo pensó en la famosa organización de villanos en los juegos que jugó o el anime que vio en su vida anterior, así como en sus hechos muy famosos. «Si no me equivoco estamos en serios problemas. No solo nosotros, todo el bosque creciente, o la ciudad de Chubay, o esta área, enfrentarán un desastre devastador. ¿Ah?» Tacuma no esperaba que la situación fuera descrita con tanta seriedad, y quedó atónito y sin palabras por un momento. Leo apretó las garras y el nerviosismo volvió a apoderarse de su corazón. «Espero que no sea lo que imaginé, de lo contrario será realmente problemático». Se escuchó el sonido de una electricidad chisporroteante y en el piso superior de un edificio, todas las luces se apagaron, dejando solo una placa de cultivo cilíndrica con la tenue luz verde del líquido de cultivo. Muchos tubos gruesos y fuertes estaban conectados a la placa de cultivo, transportando constantemente sustancias desconocidas. Varios cables expuestos estaban conectados a algo y de vez en cuando se sacudían como si estuvieran siendo estimulados. De repente. Un par de ojos morados con aire negro se abrieron instantáneamente, con incontable violencia y ferocidad en ellos. «Bang bang 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 bang», innumerables productos de vidrio parecían no poder soportar la presión y se rompieron uno tras otro. Todo el edificio tembló violentamente. «Chirri, chirri, chirri, chirri». Los gritos de pájaros y animales comunes resonaron en el bosque creciente. Estos pájaros comunes volaron desde el cielo y los pequeños animales que vivían en el bosque se escondieron y se escondieron, y parecían no querer volver a aparecer. En el valle de Chaoyang, al oeste. La fuerza de la muñeca no pudo evitar detener el trabajo en sus manos, respiró profundamente para intentar calmar sus repentinas palpitaciones. Por otro lado, la reina Flor, que estaba hablando y riendo con la hierba que caminaba, de repente sintió una palpitación en su corazón, y una inexplicable sensación de malestar surgió desde el fondo de su corazón. Salió del valle y vio que el jefe Skirtle y Skitter estaban frunciendo el ceño y mirando un lugar en el bosque. En el lago Crescente en el sur. Inumerables peces comunes se sumergieron en las profundidades del lago, y todo el lago quedó en silencio excepto por el sonido de la cascada. Sentado en la enorme roca que había en el centro del lago, el líder del pato Godard sintió un ligero dolor en la mente. Miró hacia arriba y observó las nupes oscuras que se acumulaban en el cielo y los relámpagos y la lluvia que se formaban en ellas. Y, en este momento. En este momento. Dios, despertó. A pesar de tener un muy mal presentimiento en su corazón, Leo sólo pudo completar el plan anterior paso a paso. ¿Aquí, es aquí donde se fabrica el equipo? Siguiendo a Takuma hasta el segundo piso del instituto, Leo miró con asombro la escena frente a él llena de varios instrumentos y materiales. Takuma aplaudió y las luces del segundo piso se iluminaron con el sonido. En el centro del segundo piso había un gran banco de trabajo, con varios brazos mecánicos finamente construidos colgando al lado de la mesa. El banco de trabajo estaba cubierto con manuscritos de diseño y varios productos semiacabados, y había tornillos de diferentes tamaños y varias herramientas de producción esparcidas por todas partes. Bienvenido a mi sala de desarrollo. Takuma dijo con cierto orgullo. Sin duda, los niños de diez años del mundo de los elfos son todos monstruos. Leo reafirmó esta idea en su corazón. ¿Tú mismo hiciste tantas cosas? Preguntó Leo con indiferencia, y tomó algo parecido a un guante de la mesa, pero no se dio cuenta de que muchos componentes se habían caído del guante. Punto punto punto. Ajaja, este, este lugar es realmente lindo. Dejando las cosas rápidamente en el suelo, Leo fingió que nada había pasado. Sí, estas cosas que están sobre la mesa, así como la máscara de gas con cuello y las zapatillas de deporte con propulsión a chorro que te mostré antes, están todas hechas por mí. Mientras hablaba, Takuma subió y bajó para poner en marcha a varias máquinas. Zumbido, clic, clic, el brazo mecánico junto a la mesa de trabajo se movió de repente, sobresaltando a Leo que estaba mirando a su alrededor. Esta maldita cosa. ¡Ay! Leo golpeó enojado el brazo mecánico con sus garras, pero sus garras fueron lastimadas por la dura cáscara del brazo mecánico. La textura de esta cosa es realmente dura, me pregunto si puedo romperla con la garra de metal, HMM. De repente tuvo una idea atrevida. Takuma, además de hacer máscaras de gas, ¿puedes ayudarme a fabricar algún equipo? ¿Equipo? La pequeña cabeza de Takuma estaba llena de signos de interrogación. Sí, sabes que los elfos podemos usar movimientos, ¿verdad? Dijo Leo emocionado, luego estiró su garra a derecha y condensó energía de acero. La energía gris plateada fluyó sobre la garra derecha, formando varias garras largas y afiladas que sobresalieron. Mira, si solo usas movimientos como este, solo puedes confiar en el poder de la energía para atacar al oponente cuando luchas con él. Pero si puedes usar un arma como puños y garras que ya es muy dura, puedes agregar energía al arma y aumentar la letalidad de los movimientos. Leo hizo un gesto y los ojos de Takuma se iluminaron. ¡Oh, esto es realmente una buena idea! Y, dijo Leo emocionado, y su imaginación comenzó a volar. Mira, soy un elfo de tipo luchador. Cuando me enfrente a esos elfos de tipo volador más tarde, mis movimientos serán inútiles cuando vuelen hacia el cielo. Si puedo hacer un dispositivo a reacción, puedo subir al cielo y derrotarlos. O crear algunas armas que puedan disparar cañones de energía en el centro de la palma, de modo que incluso los ataques de largo alcance estén disponibles. La versión del mundo elfo de Iron Man, sería perfecto si pudiera hacer un haya como Jarvis. A pesar de que Leo se reía tontamente, Takuma se sintió atraído por esta idea audaz. En el pasado, sólo hacía algunos artilugios interesantes a pequeña escala y nunca intentó diseñar equipos para elfos solo. En ese momento, la idea propuesta por Leo hizo que sus inspiraciones siguieran surgiendo una tras otra y surgieron todo tipo de ideas maravillosas. Takuma rápidamente anotó con un bolígrafo las ideas que se le ocurrieron y acercó a Leo para discutirlas juntos. Vamos, vamos, a ver si esto funciona, punto punto punto. Después de un acalorado debate, se publicó oficialmente el documento de diseño del equipamiento especialmente personalizado para Leo. Aunque creo que todavía hay muchas áreas que se pueden mejorar, el tiempo se acaba, pongámonos manos a la obra. A pesar de lo emocionado que estaba, Takuma todavía recordaba que sus padres todavía podían ser coaccionados en el Instituto de Investigación Forestal, y ya nos molestó en optimizar los documentos de diseño. Se puso su ropa de trabajo y su máscara, y no podía esperar para comenzar a fabricarlos. Déjame pensar, recuerdo haber hecho algunas piezas similares antes, a, esto no, buscando, esto tampoco, rebuscó entre la pila de diversos objetos de formas extrañas que había a un lado y, de vez en cuando, arrojó objetos que no eran de su gusto, como un casco brillante, una espada del tamaño de un dedo, un anillo de natación que rocía agua, etc. Finalmente, Takuma encontró una pequeña armadura que estaba cubierta de polvo y un poco vieja. Se sacudió el polvo de la armadura con cierta nostalgia. Ah, lo encontré, esto es de cuando era un niño. Es una obra hecha para jugar juegos de héroes. Se dice que hace mucho tiempo, hubo un héroe que calmó la guerra usando un conjunto de armaduras así, es realmente nostálgico. Leo miró la armadura con cierta curiosidad. Toda la armadura era de color blanco plateado. No era la armadura tradicional de una sola pieza, sino una combinación de partes. La armadura del pecho, la armadura de grupo, la armadura de la espalda, la armadura de las manos y otras partes se podían usar por separado. Takuma suspiró por un momento y finalmente decidió poner la armadura en la máquina y comenzar a fabricarla. En un edificio en algún lugar del bosque. Tú, esto es, blasfemia, vida, una vieja voz llena de ira parecía ser reprimida por algo, acusando intermitentemente. Ja 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 ja, vida blasfema. ¡Qué mierda! El hombre encapuchado se rió salvajemente, luciendo muy emocionado, y sus manos estaban levantadas hacia el cielo, con una mirada de ebriedad en su rostro. Eso es, este poder incomparable. Luego miró con ojos fanáticos a solitaria y orgullosa figura blanca y violeta que tenía frente a él. Vamos, usa este poder para mi propio beneficio. El hombre encapuchado sacó un objeto esférico envuelto en humo negro y se lo arrojó a la figura de color blanco violeta. A la figura blanca violeta no le importó y destelló, como para evitar la esfera negra, pero no esperaba que la esfera negra pareciera fijarse en él y lo persiguiera donde sea que lo esquivara. Luego se cansó de esquivar, y él emitió una onda de energía asfixiante, tratando de destruir el molesto objeto, pero la esfera negra encontró un fallo y lo golpeó directamente. ¡Clam clam clam! El cuerpo de la esfera negra se sacudió violentamente y, mientras temblaba, más cortinas de humo negro escalofriantes se desbordaron. Finalmente, la esfera negra se calmó. Ante los ojos desesperados del hombre y la mujer de mediana edad que sostenían a un anciano, el hombre encapuchado recogió la esfera negra. Al mismo tiempo, interminables fluctuaciones de energía parecieron fluir desde la esfera negra y luego cubrieron al hombre encapuchado. Originalmente jajajajajajajaja, la risa loca pareció penetrar el edificio y la locura manifiesta resonó en el aire. El tiempo pasaba minuto a minuto. El humo apareció nuevamente en el cielo sobre Baizen, y el cielo se acercaba nuevamente al anochecer. ¡Ah, hace calor, hace calor, hace calor! Leo sopló sus patas que estaban escaldadas por el agua caliente y suspiró en su corazón. En el mundo de los elfos, no esperaba encontrar un buen amigo de la humanidad. Los fideos instantáneos. Observó atentamente a Takuma mientras ensamblaba las piezas, por lo que no lo molestó. Buscó por el Instituto de Investigación e inesperadamente encontró varios baldes con formas familiares. La forma de los fideos en el paquete fue suficiente para hacer que Leo estallara en lágrimas. Los fideos instantáneos son realmente algo que no te gusta cuando los tienes y extrañas cuando no los tienes. Con cuidado, corta la tapa de los fideos instantáneos con tus patas, luego agarra la tetera que acaba de hervir con ambas patas, vierte agua caliente en el balde de los fideos instantáneos y huele el fragante aroma. Las lágrimas de Leo brotaron de las comisuras de su boca. Justo cuando Leo estaba a punto de comenzar a comer, un grito de emoción llegó desde el segundo piso. Por fin terminado. Leo estaba muy contento, sosteniendo un balde de fideos instantáneos en una pata, y corrió hacia el segundo piso. Lo que apareció a la vista fue una nueva armadura dividida en dos y varias partes pintadas de negro. La armadura tenía líneas suaves y bordes afilados, como si en su interior se estuviera gestando un poder silencioso y pesado. ¡Ah, qué fideos instantáneos tan fragantes, me muero de hambre! Takuma, que acababa de desayunar, vio los fideos instantáneos en la mano de Leo y tragó saliva. Tiró la llave inglesa que tenía en la mano y, sin quitarse la ropa de trabajo, se apresuró a tomar los fideos instantáneos con ambas manos, levantó la mascarilla y los sorbió. ¡Excelente! Una persona y un elfo disfrutaron de una deliciosa comida con fideos instantáneos. Bueno, me siento vivo de nuevo suspiró Takuma perezosamente mientras bebía felizmente la sopa de fideos. Leo avanzó, tocó con cuidado la armadura con su pata izquierda y preguntó. ¿Cómo me pongo esta cosa? Vamos, ponte primero el chaleco antibalas, luego, ponte esto en el brazo izquierdo, sujétalo fuerte aquí, y lo mismo con el derecho, presiona la rodilla, con la ayuda de Takuma, Leo finalmente se puso la armadura. Al mirarse en el espejo, el cuerpo de Leo estaba cubierto por una armadura negra, con un anillo de luz azul destellando en el centro. La armadura era inesperadamente ligera y no afectaba los diversos movimientos de lucha de Leo. La muñeca y el puño llevaban un par de guantes. La ingeniosa estructura mecánica le permitió a Leo usar de manera flexible las dos formas de puño y garra. Cuando el puño estaba cerrado, toda la placa de hierro cubría el puño, agregando una fuerte fuerza de golpe. Cuando Leo sacaba la garra, los guantes cambiaban en consecuencia, y las garras de acero duro se deformaban y envolvían las garras que Leo había sacado, formando la forma de puños y garras. Los codos de los brazos y las rodillas de las piernas están protegidos por una gruesa armadura porque son las partes más utilizadas en combate y tienen una gran letalidad. Las afiladas púas pueden infligir un gran daño al oponente sin querer. Finalmente, los pies no fueron equipados con ningún equipo a petición de Leo, porque la parte más importante de la lucha es la parte inferior del cuerpo, y las extremidades inferiores originalmente ágiles de Riolu pueden hacer un buen trabajo esquivando y moviéndose, agregar equipo adicionales superfluo. Leo sintió algo extraño en la palma de su mano, abrió la palma y lo miró, y un mecanismo circular estaba en el medio de su palma. No hay manera, la habilidad es limitada y no puedo hacer realidad el arma similar al cañón láser del que hablaste. Lo pensé y lo reemplacé con dos redes de captura compuestas. Su textura es muy dura y tiene cierta viscosidad. Las criaturas enredadas no pueden escapar fácilmente. Takuma le mostró a Leo cómo activar el lanzamiento de la red de captura. También hay equipo auxiliar en la parte posterior. Toca aquí con tu mano. Takuma dio una palmarita al anillo en el pecho de la armadura de Leo. Zas. Dos boquillas de chorro se extienden desde la armadura detrás de Leo, y siguen un rápido flujo de aire. Puedes aumentar la fuerza del chorro tocándolo y girándolo. El chorro puede ajustar su dirección, por lo que puedes usarlo para acelerar la propulsión lateral o para volar por el cielo durante un corto tiempo. Desafortunadamente, el chorro de alta intensidad sólo puede durar unos tres minutos, por lo que debes prestar atención a reducir la intensidad del chorro a tiempo para amortiguar el aterrizaje. Las púas en los brazos y las rodillas pueden ayudarte a atacar a tu oponente. Puedes guardarlas cuando no las necesites. Las manos son armas con forma de garra hechas de acero de oricalco. Cuando aprietas los puños, es el modo boxeo, y cuando extiendes las garras, las garras saldrán automáticamente. Además, dame tu traductor. Takuma extendió la mano y sacó el traductor que colgaba de la oreja de Leo, lo encajó en una pieza de cabeza en su mano y lo ensambló con un clic. Aquí tenemos un equipo que combina un analizador ambiental y un traductor. Leo se puso este equipo que parecía una máscara para los ojos con forma de anillo y vio que aparecían algunos parámetros en los lados izquierdo y derecho de la pantalla frente a él. Además de mostrar información como la temperatura y el clima, también había un modo de combate conmutable. Una vez activado este modo de combate, puede detectar el entorno de combate actual, realizar un análisis favorable de la escena y también advertir de ataques desde puntos ciegos, como detrás o arriba. ¿Qué pasa si no tienes un traductor? Takuma giró la cabeza y señaló los auriculares que colgaban de sus orejas, sonriendo orgulloso. Mira, imité este traductor de idiomas e hice otro yo mismo, así no tengo que cambiar de traductor. Leo estaba lleno de admiración. En comparación, sentía que su yo de diez años en su vida anterior era simplemente un desperdicio. Después de moverse con la armadura por un tiempo, Leo de repente tuvo una gran idea. Abrió su mochila con su mente, y con un wash, todas las partes blindadas de su cuerpo se almacenaron en la mochila, y luego un clic apareció en varias partes del cuerpo de Leo. Jaja, puedo guardar este equipo y luego liberarlo cuando pelee, así no afectará a mis acciones diarias. Leo se estaba divirtiendo mucho y Takuma lo estaba mirando fijamente. Al ver que Takuma estaba a punto de convertirse en cien mil porque, Leo rápidamente hizo tres preguntas. No sé, no sé, no me preguntes por qué. ¿Qué tecnología espacial tan interesante? murmuró Takuma, pero al ver que Leo no entendía muy bien el principio durante este periodo, aunque tenía mucha curiosidad, tuvo que ordenar sus herramientas con decepción. Leo siguió probando el efecto del equipo, diciendo que era muy arrogante, que el pez cabeza gorda no podía volar y que la gran oruga verde no era un problema. Este es el poder del oro de Kripton. Yo, un hombre pobre, finalmente logré obtener el oro de Kripton. Ahora puedo matar a cien Groudon voladores. ¿Interrogación de cierre? Takuma le hizo un signo de interrogación a Leo que estaba diciendo tonterías. Durante el tiempo siguiente, Leo continuó familiarizándose con el uso del equipo, mientras que Takuma se dedicó a fabricar un elemento necesario para atravesar el pantano venenoso. Una máscara de gas. Pasó una noche, y cuando el sol estaba alto nuevamente en el cielo azul, llegó el momento de reunirse con el líder del gran pájaro. Takuma rápidamente tomó una bolsa para empacar el montón restante de máscaras de gas, y después de una pequeña limpieza, los dos decidieron atacar el bosque. Ah, espérame un momento. Cuando ambos llegaron a la puerta, Takuma se dio una palmada en la cabeza, como si recordara algo, metió la bolsa que contenía la máscara de gas en los brazos de Leo y se apresuró a regresar al segundo piso. Leo bostezó y escuchó vagamente a Takuma en la casa hablando de algo. No mucho después, Takuma regresó nuevamente, con una riñonera abultada en su cuerpo, una campana y un dispositivo redondo en su mano. Instaló la campana y el dispositivo en su mano juntos, luego levantó las líneas de ambos lados y colgó la cosa alrededor del cuello de Leo. La campana y el collar de Leo estaban colgados juntos, y se producía un ligero sonido ding-ling-ling cuando se tocaban. He instalado un dispositivo para amplificar el volumen de esta campana. Cuando llegue el momento, sabrás que si sostienes la parte superior de este dispositivo y lo agitas, podrás aumentar el sonido de la campana, explicó Takuma con sencillez. En cuanto a esta riñonera, Takuma notó que los ojos de Leo estaban fijos en su cintura y se rió. Aquí hay algunos buenos tesoros que pueden usarse en un momento crítico. Luego le susurró a Leo al oído. Se pueden utilizar cal viva y otras cosas para cubrir los ojos. Leo levantó el pulgar. Tienes cejas gruesas y ojos grandes, y pareces despreocupado, pero no esperaba que fueras tan insidioso. Jeje. Takuma se tocó su enérgico cabello corto y negro y sonrió tímidamente. Vamos. La vista giró, pero el bosque creciente estaba particularmente inquieto. La misteriosa figura llegó a un pantano lleno de humo morado oscuro y caminó entre varios elfos violentos con ojos rojos como un jardín tranquilo, y se detuvo frente a un elfo corpulento con púas por todo el cuerpo. También había varios elfos de diferentes formas parados al lado de este elfo, todos mirando al hombre misterioso con una mirada codiciosa. Sintiendo el feroz impulso de estos elfos frente a él, asintió con satisfacción y una luz púrpura brilló en su mano. El grupo de elfos, que originalmente estaban irritables y querían atacar a la figura frente a ellos, se quedaron allí aturdidos después de ser envueltos por la luz púrpura. El hombre misterioso sacó algunas bolas de elfos, puso a los elfos dentro de ellas y luego los liberó. Los rostros feroces y brutales de los elfos recuperaron algo de conciencia en ese momento, y se arrodillaron respetuosamente ante el hombre misterioso después de ser liberados de las bolas de elfos. Ve y tráeme a los elfos poderosos de este bosque. El hombre misterioso parecía haber dado algunas órdenes y finalmente hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y desapareció entre el humo negro. Rugido, la bestia más poderosa entre los elfos rugió hacia el cielo, guiando a los elfos restantes y a un gran grupo de otros elfos fuera del pantano. Y la misteriosa figura también llegó al centro del bosque en un rincón del bosque, y recapturó a cierto elfo que estaba comiendo locamente y a la figura que se elevaba en el cielo de la misma manera. Entonces. Se oyeron una gran cantidad de pisadas pesadas y aleteos en el este del bosque. Una tras otra, figuras de distintos tamaños avanzaban hacia el oeste y el sur del bosque con un ímpetu aterrador. A la cabeza se encontraban tres enormes sombras negras. Cuando llegaron al cruce suroeste, el equipo se dividió en dos columnas. Hacia el oeste del bosque se encontraba una figura alta, cubierta de gruesas púas, con una cola feroz que se balanceaba, partiendo los árboles y el bosque por la mitad. Sus pesados pies dejaban profundas marcas de garras y el suelo temblaba ligeramente con cada pequeño paso. Detrás de él había un grupo de elfos de diferentes tamaños que lo seguían con expresiones violentas. La dirección del avance del equipo era el valle de Chaoyan. Del otro lado, yendo hacia el sur del bosque había una figura regordeta. Aunque sus extremidades eran cortas, estaba lleno de fuerza. A medida que avanzaba, seguía agitando sus poderosos puños y aplastaba todos los obstáculos que tenía frente a él. Al mismo tiempo, había una figura enorme volando en el aire, con alas anchas y tres plumas en la cabeza que se estiraban contra el viento, liderando a un grupo de pájaros voladores en el aire para avanzar ferozmente hacia el lago Crescent. A la sombra del bosque, una figura vestida con una túnica negra caminaba lentamente. Todo esto, ya fuera el líder de Golduk en el lago Crescento el jefe de Skirtle en el valle Chaoyan, era una escena que nunca habían esperado. Sin mencionar a Takuma y Leo que todavía estaban esperando en la entrada del bosque. Y a la entrada del bosque creciente había un cartel de madera que advertía a los peatones que entrarán con cuidado. Aburrido de esperar, Takuma simplemente sacó todas las máscaras de gas de la bolsa y las revisó una por una para ver si tenían defectos. Leo, que estaba un poco impaciente, estiró la cabeza y miró a su alrededor, prestando atención a si el líder de Pidgeot había llegado. ¿Por qué tarda tanto? No habíamos quedado en esperar a la entrada del bosque por la mañana. Ya era mediodía y el sol brillaba con fuerza, lo que magnificó varias veces la impaciencia de Leo. No esperemos más. Vayamos directamente al valle de Chaoyan. Ahora que tenemos este equipo, podemos viajar a una velocidad no menor que la del líder Big Bird. Leo lo sopesó en su mente y decidió que en lugar de esperar y perder el tiempo, podría volver pronto y tratar de resolver el problema lo antes posible. Bip, mientras Leo invocaba la armadura en la mochila, unos sonidos suaves, la armadura negra hizo clic y se la puso a Leo, Takuma también se agachó para poner en marcha las zapatillas de deporte a reacción y salió corriendo primero. Con la ayuda de la propulsión del chorro de aire, los dos avanzaron por el bosque a gran velocidad. Leo descubrió muy pronto que la velocidad del atributo elfo no sólo lo hacía ágil, sino que también fortalecía su visión dinámica y su capacidad de reacción, por lo que podía detectar con agudeza los obstáculos durante el movimiento a alta velocidad y luego cambiar su postura corporal para evitarlos con un poder de reacción súper alto. Takuma, que estaba de pie junto a él, siguió a Leo en el bosque con su experiencia previa de parkour. Pronto, se acercaron al centro del bosque, Nido Celestial, donde lucharon contra el líder de Pidgeot la última vez. Esperar. Como si hubiera notado algo, Leo frenó a tiempo y llamó a Takuma para que se detuviera. Mira el suelo. Leo señaló el suelo con sus garras y su rostro se veía un poco feo. Mirando en esa dirección, el suelo estaba cubierto de huellas de diferentes profundidades. El suelo de los hoyos de huellas todavía parecía relativamente nuevo, lo que permitía inferir que un gran número de elfos habían pasado por allí no hace mucho tiempo. Y la dirección de las huellas se dirigía hacia el suroeste del bosque. No había duda de que esta gran cantidad de huellas de elfos no podrían haber sido hechas por los elfos del valle Chaoyano del lago Crescent. Entonces sólo quedaba una posibilidad. Los elfos del pantano venenoso están todos afuera, dijo Leo en un tono pesado. Algo más allá de sus expectativas sucedió. Pensó que los elfos del pantano venenoso estaban en un frenesí y pelearían entre ellos en el pantano como máximo cuando perdieran la cabeza. Pero no esperaba que ahora parecieran estar guiados por algo e invadieran los únicos dos lugares normales en el bosque. Vamos, sigámoslos y veamos primero la situación. Dos puños no son rival para cuatro manos. Leo no creía que él, un elfo de nivel 16, pudiera enfrentarse a tantos otros elfos, por no hablar de enfrentarse a esos elfos frenéticos. Incluso si tuviera una armadura de alta tecnología para ayudar, sólo reduciría la velocidad a la que lo golpearían hasta convertirlo en un saco de arena. Así que decidió guardar la armadura a reacción con un gran sonido y tanteó con cuidado en la dirección de las huellas con Takuma. Cuando llegaron al cruce suroeste, también encontraron que las huellas estaban divididas en dos colas. Leo decidió regresar primero al valle de Chaoyan. Está el líder Golduk en Crescent Lake y varios elfos de élite muy fuertes. Creo que podrán resistir por un tiempo. Leo se lo explicó brevemente a Takuma, después de todo, Takuma no había entrado en contacto con estas dos comunidades de elfos. Pero aquí en el valle Chaoyan, debido a que peleamos con el líder Snorlax antes, nuestro líder resultó herido accidentalmente. Tengo que regresar para ayudar. Cuando Leo llegó por primera vez a este mundo de los elfos, todavía se sentía bastante incómodo. Fueron los elfos del valle de Chaoyan quienes lo reconfortaron con su tolerancia y entusiasmo, permitiéndole vivir en este nuevo mundo con tranquilidad. Pensando en las hierbas traviesas del valle que seguían murmurando acerca de escabullirse, las perezosas orugas verdes que a menudo yacían debajo de los árboles y no querían moverse, el pequeño geodude entusiasta que arrastraba a la gente para pelear, y esos renacuajos, peces de colores y ardillas repelentes de mosquitos a quienes no les gustaba Leo por contaminar la fuente de agua pero no podían evitar jugar con él, pensando en esas caras familiares, Leo estaba aún más preocupado y sus pies se aceleraron. Por favor, no te pasará nada. No hay Dios en este mundo, por eso Leo oró en silencio a Arceus. Después de pasar por el bosque, Leo y Tacuma finalmente vieron el arroyo que fluía hacia el valle. El valle de Chaoyan estaba justo enfrente. Justo cuando Leo no podía esperar para salir corriendo, Tacuma, que estaba allí, lo agarró rápidamente. Espera, no salgas todavía. Tacuma tiró de Leo y se escondió de puntillas detrás de los arbustos. Leo apartó los arbustos y miró a través del hueco entre los arbustos. Vio un gran grupo de elfos de diferentes formas que rodeaban inquietos la entrada del valle. Frente a los elfos estaba la espalda de un elfo alto y feroz. Este elfo medía más de tres metros de altura sobre sus pies. Desde atrás, tenía un cuerno grande y afilado en la cabeza, y su caparazón púrpura estaba cubierto de espeluznantes púas. A lo largo de las púas, se balanceaba una cola gruesa y poderosa, y este movimiento sutil inconsciente podía romper el suelo bajo sus pies en pozos poco profundos, sin mencionar que el suelo pisado por las gruesas extremidades inferiores se había agrietado ligeramente, como si estuviera bajo una gran presión. Nidoking. Takuma exclamó en voz baja, con los ojos llenos de sorpresa. Aunque la forma inicial de Nidoking, Nidolan, sigue siendo un elfo común en el bosque, su forma de evolución final, Nidoking, requiere una piedra de atributo relativamente rara, la piedra lunar, para evolucionar con éxito. Y la piedra lunar debe estar expuesta a la energía de la luz de la luna durante mucho tiempo para formar una pieza rara. Por lo tanto, es relativamente raro que un elfo como Nidoking aparezca en el bosque creciente, sin mencionar que el Nidoking frente a él es mucho más alto que el Nidoking ordinario registrado en los datos. La pantalla de luz que se muestra frente a Leo revela la naturaleza extraordinaria de este Nidoking. Análisis en tiempo real. Elfo. Señor Supremo, Nidoking, frenesí control mental masculino. Nivel. Lv40. Atributo. Veneno más tierra. Característica. Picadura venenosa, cuando el oponente ataca directamente, a veces lo envenena. Movimientos. Terremoto, Nvl5, Veneno, Nvl4, Cola de hierro, Nvl4, Golpe de cuerno, Nvl2, Mirada fija, Nvl2. Silbido, Leo respiró hondo. Sin mencionar el nuevo título de Nidoking, Overlord, y sin mencionar el nivel más alto Lv40 que Leo ha encontrado hasta ahora, solo el prominente Lv5 terremoto en la lista de movimientos es suficiente para saber cuán destructivo es Nidoking. Hablando del nivel de este movimiento, al ser un estándar cuantificado por la cortina de luz para Leo, solo Leo puede verlo, por lo que no hay ningún Pokémon que pueda explicarle a Leo el principio de esta división de niveles. Sin embargo, después de muchas observaciones de Leo, descubrió que el nivel de este movimiento en realidad representa la competencia y el poder del movimiento. Cuanto más competente seas en el entrenamiento, más hábil seas al usarlo, más fuerte será el efecto del movimiento de interferencia auxiliar o el poder del movimiento de ataque, y el nivel más alto de este movimiento solo puede ser un nivel más alto que el nivel del elfo. Por ejemplo, el nivel más alto de movimientos que tiene Leo en el nivel 16 es solo el nivel 2, y el nivel más alto de movimientos del jefe Skirtle en el nivel 36 es solo el nivel 4. En cuanto a por qué existe esta restricción, Leo supuso que probablemente se debía a que la energía en el cuerpo del elfo limitaba el límite superior del nivel. Solo mejorando tu propio nivel y fortaleciéndote más poderosamente puedes controlar movimientos más poderosos. Además, ¿cuál es el estado del desconocido control mental? Además, ¿no hay nada especial en los elfos en el nivel de señor supremo? A diferencia de los juegos o animaciones de la vida anterior, en el mundo real de los elfos, además de los elfos comunes, los elfos de otras clases de vida tienen características especiales. Pensando en los elfos de nivel élite que escanee antes, todos tienen el atributo especial, que puede traer varias mejoras a los elfos de élite. Mientras que los elfos de nivel líder tienen el atributo comando en cambio, que muestra el comando de la tribu de elfos y la bendición de la tribu a los elfos de nivel líder. ¿Y este elfo de nivel señor supremo más poderoso y dominante en realidad no tiene atributos especiales? Excepto por el atributo lleno de signos de interrogación? Leo sintió que parecía haber pasado por alto algo. Ante esta información desconocida, Leo frunció el ceño y pensó, y las barras verticales negras a ambos lados de su cabezas movieron inconscientemente. Volvamos al tema. Además de escanear a Nidoking, Leo también examinó a los elfos restantes uno por uno. Además de verificar la información de los elfos, también notó que todos estos elfos tenían la etiqueta de control mental sin excepción. Nidoking de élite, Arbok y Sandslash, más los Nidoran de nivel normal pero numerosos, Nidoran y los evolucionados Nidorino, Nidorina, Apaz, Gasbomb, Sandslash, Rat, Rino y Diglett, la situación de la batalla no es optimista. Leo comparó en silencio la brecha de poder de batalla entre los Pokémon del Pantano Venenoso y los Pokémon del Valle Chaoyan. Rey contra Rey, General contra General, Soldado contra Soldado. Skirle, un Pokémon de nivel líder, se enfrentó a Nidoking Overlord, que tenía un rango y un título más altos que él. Aunque tenía más movimientos que Nidoking Overlord, la diferencia de fuerza era real. En cuanto a la batalla de Pokémon de nivel élite, Chaoyan Vallei sólo tenía tres Pokémon de élite. Armstrong, Queen Flower y Skitter, mientras que Poison Swamp también tenía también hay tres de ellos, tres contra tres, pero tienen ciertas restricciones mutuas en atributos, como el veneno restringe la lucha, pero la hierba restringe el suelo, por lo que el resultado es realmente impredecible. Sin mencionar a los elfos comunes, muchos elfos en el Valle de Chaoyan son de bajo nivel y no suelen participar en batallas. Frente a este grupo de elfos frenéticos con miradas asesinas frente a ellos, probablemente se mostrarán tímidos antes de la batalla. Maldita sea, si hubiera reforzado mi entrenamiento al nivel 20 antes, al menos podría ayudar a luchar contra los elfos de élite. Pensando en su actitud un poco relajada hacia el entrenamiento anterior, perdió la oportunidad de mejorar rápidamente su nivel en la etapa inicial, lo que resultó en su falta de fuerza ahora. Leo se arrepintió. La pata izquierda que apoyaba el suelo apretó el puño con fuerza. Takuma jugueteó suavemente con la hierba, mirando desde los huecos que había abierto por todas partes, y susurró sorprendido después de un momento. Es tan extraño, ¿por qué se quedan así y no aparecen otros elfos? Esto le recordó a Leo. En efecto, un gran grupo de elfos se reunió en la entrada del valle. Si tenemos en cuenta la vigilancia de Skitter, es imposible que no lo notaran. Y el movimiento de estos elfos era tan fuerte que Skirtle y los demás no pudieron pasar por alto su presencia. Espera un poco más. Sintiendo que algo andaba un poco extraño, Leo tiró de la ropa de Takuma y le hizo una señal para que observara por un rato. El tiempo pasó poco a poco. Tal vez los elfos en el pantano venenoso estaban impacientes por esperar, y el estado de inquietud comenzó a extenderse entre ellos. HMM. Consciente del estado de ánimo irritable e impaciente de su tribu, Nidoki Novelor resopló enojado, y un poder inexplicable se apoderó de ellos, asustando directamente a los elfos ligeramente ruidosos y haciéndolos callar. En ese momento, un elfo con forma de una enorme cobra púrpura salió del valle de Chaoyang con varias serpientes apa y varias mozarañas de arena. Mi rey, he comprobado que no hay elfos en el valle. Hemos destruido todos los posibles escondites. No sé dónde se esconden los elfos en este valle, Silvido. Arbok escupió su lengua de serpiente e informó al señor supremo Nidoki con un rostro sombrío. Bang, la cola de Nidoki Novelor golpeó el suelo con fuerza, expresando la insatisfacción de su amo. Este lugar está destruido, ¿dónde pueden esconderse? Sonó la voz cruel e indiferente del Overlord Nidoki. Rugido, ah, Silvido. Los elfos que lo rodeaban ya no pudieron contenerse. Después de escuchar la orden del señor supremo Nidoki, se escucharon todo tipo de gritos uno tras otro. En un instante, los ojos de casi todos los elfos se iluminaron con una luz roja feroz y todos comenzaron a moverse. Durante un tiempo, todo tipo de movimientos volaban por todo el cielo, y los elfos estaban destruyendo sin control. Los árboles se derrumbaron, los escombros volaron por todas partes y, de repente, el valle de Chaoyang se convirtió en un desastre. En ese momento, una gran cantidad de Pokémon saltaron repentinamente de los arbustos y árboles. Usa ametralladora de semillas y corte para cortar el árbol. Liderados por Skitter, la hierba caminante y la flora pestosa que aparecieron en el bosque usaron sus propias habilidades y, en un corto período de tiempo, los varios árboles verticales cayeron uno tras otro. Bang, 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 el grueso tronco del árbol cayó pesadamente al suelo, rompiendo grava y polvo. Escupe seda. A la orden del tiranosaurio que saltó de los arbustos, la oruga, el gusano cornudo y paras los siguieron y escupieron seda pegajosa de sus bocas, envolviéndose alrededor del tronco del árbol caído. Hermanos, esforzaos. El hermano Armstrong y el mono monstruo de Armstrong, Geodude, corrieron hacia la parte trasera del tronco del árbol. Varios Pokémon en grupo levantaron con sus manos el tronco del árbol que era más grande que todo el Pokémon, apuntando al grupo de Pokémon en el pantano tóxico. 3, 2, 1, ya. Ja. Los elfos luchadores usaron toda su fuerza para balancear los troncos de los árboles que sostenían. Al ver los gruesos troncos de los árboles volar por el aire, los elfos en el pantano venenoso entraron en pánico y trataron de dispersarse y esconderse con miedo. Sin embargo, los elfos escondidos en el arroyo aprovecharon la oportunidad. Decenas de figuras saltaron del arroyo. La energía azul agua del esquirtle tuerto que llevaba gafas de sol fluctuaba bruscamente, y las diversas ardillas, peces dorados con cuernos y renacuajos en la espiral de mosquitos detrás de él también inflaron sus bocas y elaboraron cerveza. Navegar. El agua del arroyo ya no fluía lentamente. Cuando el jefe esquirtle usó el movimiento surf, el agua se precipitó y se juntó en una ola de más de dos metros de altura, precipitándose hacia los elfos en pánico junto al arroyo con un gran impulso. Las olas rugían y rodaban, y aunque el flujo de agua se debilitó ligeramente, fue inmediatamente repuesto por la pistola de agua de los elfos del agua. De un lado estaban las olas ondulantes y del otro los árboles silvantes que volaban. Los elfos en el pantano venenoso se encontraban en una situación incómoda sin salida. Auge. Las olas extremadamente fuertes arrastraron a los elfos en el pantano venenoso como calabazas rodantes. Las barras transversales giratorias que vinieron después rodaron sobre los elfos caídos, y la seda pegajosa de los troncos de los árboles se pegó a los elfos, lo que los hizo incapaces de moverse. Leo y Takuma, que estaban observando esta coordinación, quedaron atónitos. Finalmente sé por qué el valle Chaoyan puede convertirse en el señor supremo del bosque creciente. Leo murmuró para sí mismo. Ha pasado un tiempo desde que abandonó el valle de Chaoyan. Ya sean los elfos del lago creciente, el nido del cielo o incluso los elfos del pantano tóxico, a excepción de algunos elfos recién nacidos, muchos elfos han evolucionado a la segunda etapa, y algunos incluso han evolucionado a la tercera etapa. Estos elfos evolucionados constituyen la fuerza principal de estos elfos. El valle de Chaoyan es muy diferente. A excepción de unos pocos elfos evolucionados, todo el valle sigue estando dominado por los elfos no evolucionados más primitivos. Como todos sabemos, los elfos evolucionados tienen diferentes fortalezas que los elfos no evolucionados, por lo que siempre ha sentido curiosidad por saber cómo el valle de Chaoyan puede competir con otras tribus de elfos con tantos elfos no evolucionados. Ahora entiende que este tipo de método de lucha unido y coordinado es la base del valle de Chaoyan. De vuelta al campo de batalla. Al ver a los elfos del pantano tóxico pegados al tronco del árbol e incapaces de moverse, Skirtlevo suspiró aliviado y caminó hacia la orilla del arroyo. La reina Flor, Skitter y Armstrong también trajeron a sus elfos para unirse a ellos. Sí. Walking Grass balanceó las hojas de hierba sobre su cabeza y, feliz, chocó las manos con el pequeño Skirtle que saltó. Las orugas y los unicornios balancearon sus colas y se tumbaron perezosamente en el suelo. Casi habían escupido toda su mucosidad en ese momento. Armstrong pensó en ello y le dijo al jefe Skirtle con algo de alegría. Si todos los elfos del pantano tóxico están aquí, entonces significa que ya no hay otros elfos en el pantano tóxico. Jefe, es una buena oportunidad para que crucemos el pantano tóxico. El jefe Skirtle también pensó en esto y ya sintió levemente en señal de acuerdo. De hecho, esto significa que solo tenemos que esperar a que Leo regrese para resolver el problema del gas venenoso. Sin más preámbulos, vámonos ahora, antes de que terminara de hablar, una voz arrogante sonó detrás de los elfos. Hormigas, admito que hicisteis un buen truco y engañasteis a mis inútiles subordinados. Sin embargo, este ridículo truco es ridículo para mí, que tengo una fuerza absoluta, el señor supremo Nidoquín estaba de pie en la sombra de la imponente pared de roca antes. No es de extrañar que los elfos del Valle Chaoyang no se dieran cuenta de este aterrador señor supremo durante un tiempo. En ese momento, dos ojos escarlata y feroces emergieron de la sombra. Es simplemente inútil. La bestia gigante en la sombra levantó su pie derecho y pisó pesadamente. Terremoto. ¿Qué es un terremoto? Para Leo, que en su vida anterior todavía era un ser humano, esto fue un desastre natural. Aunque existía un análisis científico que afirmaba que los terremotos se debían a la colisión de placas, todavía había mucha gente supersticiosa que creía que se trataba de un castigo del cielo y provocado por la ira de la tierra. En el País Rojo donde vivió en su vida anterior, los terremotos causaron mucho dolor trágico y destrozaron las familias y las vidas de innumerables personas. En el mundo de los elfos, este desastre no es sólo un fenómeno natural, sino que puede ser creado espontáneamente por criaturas poderosas como los elfos. El horror del terremoto en el recuerdo, además de la descripción sutil en la animación del juego, reapareció ante los ojos de Leo en ese momento. La tierra se quebró y el muro de roca se derrumbó. ¡Bum bum bum! La violenta onda vibratoria se extendió rápidamente hacia afuera en un círculo con Nidoki Novelord como centro. El terreno plano afectado por la vibración se rompió instantáneamente en innumerables grietas como porcelana rota. Las imponentes paredes de roca que rodeaban el valle se sacudieron y se rompieron en pedazos grandes y pequeños de grava, que cayeron al suelo. ¡Guau guau!, el temblor y el crujido del suelo bajo sus pies hicieron que casi todos los elfos no pudieran mantenerse en pie y cayeron de espaldas. Algunos elfos que estaban de pie juntos fueron lanzados directamente hacia una bola. En caso de que el suelo fuera inestable, no había forma de esquivar la grava esparcida desde arriba. Fueron golpeados por la grava, grande o pequeña, y aullaron miserablemente. No sólo los elfos del valle de Chaoyang estaban huyendo, sino también los elfos del pantano venenoso bajo el mando de Nidoki Novelord. Lo peor es que estaban atrapados por la seda pegajosa en los troncos de los árboles y no podían moverse. Sólo podían ser golpeados pasivamente por las rocas que caían y sus narices y ojos estaban hinchados. Su estado era miserable. El mayor inconveniente de este poderoso movimiento terremoto es que no distingue entre aliados y enemigos. Cualquier criatura que se encuentre en el suelo será atacada. Al ver que el temblor continuaba sin ninguna señal de calmarse, Skirtle Boss apretó los dientes, abrió las manos y usó old. La familiar bardera turquesa apareció nuevamente, cubriendo a los elfos del valle Chaoyang que cayeron al suelo, protegiéndolos de las ondas de choque y las rocas que caían. Este movimiento old es de hecho uno de los movimientos de nivel 4 de Skirtle Boss. El movimiento old normal sólo puede proteger a los elfos que realizan el movimiento, mientras que old de Skirtle Boss puede brindar una barrera más grande y amplia, expandiendo el área protegida varias veces. Bang, 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 las rocas que caían golpeaban la barrera y sólo podían rebotar hacia un lado. Oh. Nidoki Novelord originalmente sólo estaba observando en silencio hasta que vio a Skirtle Boss realizar un old a gran escala, y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos rojos. Ignoró el terreno irregular, dio un paso adelante, se enfrentó a la barrera de malla verde frente a él, levantó sus fuertes extremidades delanteras y golpeó hacia adelante. Cortejar, el jefe Skirtle apretó los dientes y se acerró. Se sintió como si lo hubiera atropellado un tren a toda velocidad. El fuerte impacto hizo que el caparazón de tortuga que tenía en la espalda temblara inconscientemente. Al ver que la barrera sólo se sacudió levemente después de su puñetazo, Nidoki Novelord estaba muy insatisfecho, por lo que rugió y el flujo de energía escarlata en su cuerpo se encendió, fluyendo y convergiendo en la cola gruesa y fuerte. Después de que la cola se cubrió de energía, formó una textura de acero gris plateado. Varios elfos de vista aguda vieron los cambios en Nidoki Novelord y gritaron. Jefe, tenga cuidado con su cola. Antes de que terminara de hablar, Nidoki Novelord dio un fuerte paso con su pie derecho, se dio la vuelta y agitó su cola con tanta fuerza como el acero con fiereza. Estallido, la barrera verde se quebró en grietas similares a telarañas en el lugar donde recibió el fuerte golpe, y la luz de la barrera se atenuó y la barrera mostró una sensación inestable y rota. Sólo un poquito, aguanta un poquito más, un rastro de sangre fluía del costado de los dientes apretados del jefe Skirtle. El señor supremo de Nidoki continuó aumentando la fuerza de cola de hierro, y el látigo era más terrible que la última vez. Golpea la barrera mantener. Sin embargo, cada vez que la barrera estaba a punto de romperse en pedazos, el jefe Skirtle apretaba los dientes y la sostenía en alto, simplemente sosteniendo la barrera inestable. En ese momento, las secuelas del terremoto finalmente desaparecieron, y los elfos que cayeron al suelo, a pesar de sus cuerpos heridos, tropezaron para levantarse del suelo y huyeron hacia atrás. Con el rabillo del ojo, vio a su propio Pokémon alejarse cojeando, y los pocos Pokémon que estaban gravemente heridos también fueron ayudados por otros Pokémon. El jefe Skirtle se sintió aliviado, y la barrera que había estado tratando de mantenerse disipó instantáneamente. Tan pronto como la barrera desapareció, el señor supremo Nidoki, que estaba furioso por el impacto, no pudo contenerse y su cola golpeó el suelo, levantando arena y piedras, y él mismo se tambaleó hacia un lado debido a la inercia. Sin ninguna preocupación, Skirtle vos rodó para evitar el impacto de Irontail, ajustó sus gafas de sol ligeramente torcidas, se limpió la sangre de la comisura de la boca y mostró una mirada concentrada en su rostro. Ahora es nuestro enfrentamiento. En un lado del campo de batalla se encontraba el feroz y brutal Nidoki Novelor, y en el otro lado se encontraba el tranquilo y sereno Skirtle vos. Los dos Pokémon, uno alto y otro bajo, uno grande y otro pequeño, formaban una imagen muy diferente. En un instante, comenzaron a moverse al mismo tiempo. Primero, Muro de Hierro. Muro de hierro, como sugiere su nombre, puede hacer que la piel del usuario sea tan dura como el hierro, mejorando así en gran medida la defensa del usuario. La energía del acero gris plateado fluyó sobre la piel de Skirtle vos, cubriendo su piel originalmente áspera con una capa de queratina dura, e incluso el caparazón de tortuga en su espalda se volvió fuerte y duro. Por otro lado, Nidoki Novelor avanzó como un tanque pesado. Esta vez, no usó el aterrador terremoto, sino que levantó su garra derecha y usó el movimiento del Pokémon venenoso. Ataque veneno. Una energía de color púrpura rojizo surgió de la garra derecha de Nidoki Novelor, y un veneno maloriente goteó de la punta de la garra. Se colocó frente a Skirtle vos y Aranó. Pero esta garra agarró el duro caparazón de la tortuga. Ante este feroz ataque, Skirtle vos retrajo con mucha habilidad su cabeza y sus extremidades, dejando expuesto únicamente un duro caparazón de tortuga. Para los Pokémon con forma de tortuga, su caparazón de tortuga natural es el arma defensiva más poderosa. Slurp, las afiladas garras chocaron con el duro caparazón de la tortuga, e incluso se escucharon algunas chispas. El ataque fue ineficaz y Nidoki Novelor agarró el caparazón de la tortuga con enojo y estaba a punto de tirarlo al suelo. Pistola de agua. Justo cuando Nidoki Novelor levantó el caparazón de la tortuga y lo arrojó con fuerza, una columna de agua salió disparada del caparazón de la tortuga y cubrió directamente el rostro de Nidoki Novelor. ¡Guau! Por más fuerte que sea la coraza del cuerpo, los ojos siguen siendo puntos débiles. Cuando el agua le golpeó los ojos inesperadamente, Nidoki gimió de dolor y se cubrió la cara inconscientemente con las manos. Liberado de las ataduras, Skirtle vos rápidamente estiró sus extremidades, cola y cabeza fuera del caparazón nuevamente. Después de aterrizar en el suelo, se dio la vuelta rápidamente y agitó su cola, que estaba cubierta de color acero, hacia Nidoki vos. Desafortunadamente, esta poderosa cola de hierro sólo dejó una pequeña marca blanca en el caparazón de Nidoki vos. Sintiendo el entumecimiento provocado por el retroceso, Skirtle vos apretó los dientes. Maldita sea, parece que ese ataque físico puro es realmente inútil. El caparazón de este tipo es realmente duro. Hormiga, me irritaste. Los sucesivos reveses hicieron que el ya irritable jefe Nidoki se enfureciera aún más, mirando al jefe Skirtle con ojos escarlata. Esta mirada fue dirigida a Skirtle vos con un impulso feroz. Cortejar, cuando sus ojos se encontraron con la mirada de Nidoki no vedlor, Skirtle vos sintió una sensación de debilidad emergiendo inexplicablemente de su cuerpo, y su piel originalmente tensa comenzó a relajarse levemente. No es bueno. Esta terrible sensación de debilidad puso a Skirtle vos en alerta. Ah, el señor supremo Nidoki que estaba frente a él utilizó una agilidad que no concordaba con su enorme y pesado cuerpo. Bajó la cabeza y levantó los enormes cuernos que tenía en la cabeza, cargando como un tanque. Los cuernos grandes, afilados y venenosos que tiene en la parte superior de la cabeza son las armas naturales de los elfos como Nidoki. Cuando se combinan con la bendición del movimiento golpe de cuerno, pueden darle al oponente un ataque feroz. Skirtle vos, que no tuvo tiempo de esquivarlo, solo pudo darse la vuelta de mala gana y usar el caparazón de tortuga en su espalda para resistir este movimiento. Estallido. El poderoso impacto noqueó directamente al jefe Skirtle y cayó al arroyo no muy lejos. Tos, tos, el jefe Skirtle no pudo evitar toser dos veces y escupir unos cuantos bocados de sangre. A pesar de que estaba separado por un duro caparazón de tortuga, la dura fuerza aún se transmitía a su cuerpo a través del caparazón de tortuga, causándole directamente lesiones internas. Flotó en la superficie del arroyo con cierta dificultad, todavía pensando en contramedidas con calma. ¿Seguir usando Battle Gun o Surf? Pero el ataque de movimientos basados puramente en agua, aunque el atributo está restringido, no puede causar ningún daño, y Runtile, Impact, estos movimientos de daño físico no pueden romper su caparazón, si puedo evolucionar, la luz de la falta de voluntad brilló en sus ojos. Estaba un poco distraído, pero el oponente no le daría esta oportunidad. Nidoki Novelort siguió levantando las piedras rotas del suelo y las arrojó con rodeza. Frente a la roca que era más grande que él, Skirtle descubrió que no tenía forma de evitarla. Oh, no, jurando en secreto, Skirtle sólo pudo sumergirse en el agua, esperando que la corriente del arroyo pudiera ayudar a resistirlo. Sin embargo, el agua del arroyo era relativamente poco profunda y los elfos del valle de Chaoyang acababan de invocarla. El nivel del agua bajó en ese momento y Skirtle el punto más bajo estaba a sólo un poco más de un metro de la superficie del agua. Sin otras opciones, sólo pudo sostener la cabeza y apretar los dientes, preparándose para una ola de impacto. Justo ahora. Corte continuo. Puño de bala. Se oyeron vagamente dos gritos suaves bajo el agua. Pero una figura verde atravesó el cielo, con una luz fría destellando entre sus brazos cruzados, cortando una trayectoria aguda en el aire y cortando cuidadosamente varias rocas que venían frente a él en innumerables pedazos. Una figura de color gris claro apareció aquí, con brazos fuertes y poderosos volando como balas, arrojando sombras de puño y haciendo estallar las rocas que estaban a punto de caer al arroyo. Estos eran Arm Power y Skitter que habían regresado después de escoltar a los elfos en el valle de Chaoyang. Después de que el jefe Skirtle regresó a la orilla, el suelo amarillo terroso bajo sus pies se iluminó con una luz verde, e innumerables hierbas verdes exuberantes brotaron del suelo y crecieron hasta la altura de sus piernas en poco tiempo. Eh, gracias. Sintiendo que las heridas de su cuerpo comenzaban a sanar, Skirtle supo quien estaba realizando este movimiento sin girar la cabeza. Se escuchó una risa desde atrás, y Tyrannosaurus agitó la energía de la hierba en su mano. Ha pasado mucho tiempo desde que peleamos juntos de esta manera. Sí. Skirtle chasqueó los labios con algo de nostalgia. Uristestrem caminó hacia el lado de Skirtle, puso su mano izquierda sobre su hombro derecho y giró su mano derecha en el aire para relajarse. Hoy tenemos que dar una buena pelea. HMPH, Skitter todavía tenía una expresión fría, las hoces en sus brazos se frotaban suavemente entre sí, volando en el aire y mirando fríamente al lado opuesto. Por otro lado, Nidoki Novelort también dejó de lanzar piedras y la fiereza en sus ojos no disminuyó en absoluto. Swish, Swish. Arbok, que se liberó de sus ataduras, giró su cuerpo y se arrastró hasta el costado de Nidoki, emitiendo un aliento frío. Siguiendolo de cerca estaba Nidoki el, que era similar en apariencia a Nidoki pero un poco más pequeño en tamaño y tenía un caparazón azul claro, y Sandslash, cuya espalda estaba densamente cubierta de púas de color khaki. Skirle, Megalanía, Armstrong, Skitter contra Nidoking, Nidoki el, Arbok y Sandslash. La atmósfera en el campo era pesada y la segunda batalla estaba a punto de comenzar. En ese momento, la boca del valle de Chaoyang estaba llena de tierra agrietada, rocas dispersas y ramas y hojas rotas. Sopló una brisa que levantó polvo y hizo sonar el cuerno de batalla. Tararear. La figura gris saltó primero, cargando hacia el enemigo con todo su ímpetu. No mires la apariencia académica habitual de Armstrong, explicando conocimientos y enseñando a los elfos de manera amable. Como se mencionó anteriormente, mientras entré en batalla, será el elfo más temerario en el campo. Quizás este sea el hábito de luchar contra los elfos. Al ver a Armstrong salir primero, el jefe Esquirtle gritó. Espía Mantis, cúbrete. Butch, Espía Mantis agitó sus alas detrás de él, sosteniendo una gran guadaña con una luz fría destellando en sus brazos, y su figura brilló como un rayo, y llegó rápidamente. Relámpago. Además de atacar, este movimiento también es una buena opción para el asalto explosivo. Izquierda, ataca a Nidoking primero. El jefe Esquirtle percibió agudamente que entre los cuatro Pokémon del lado opuesto, el aura de energía de Nidoking era la más débil, por lo que inmediatamente ordenó a Armstrong y Esquiter que atacaran primero a Nidoking, tratando de tomarlos por sorpresa. Nidoking, al igual que su compañera, tiene muy mal carácter. Al ver que el enemigo planeaba usarla como punto de ruptura, también se enojó mucho, abrió la boca y rugió. Rugido. Este rugido parecía contener un poder desconocido, lo que provocó directamente que el ataque de Armstrong y Esquiter se estancara ligeramente. Llamada, un movimiento general, por lo general algunos Pokémon pequeños y lindos hacen llamadas lastimeras para hacer que el oponente pierda la atención y reducir el poder de ataque del oponente. Sin embargo, este movimiento fue emitido por la boca de un monstruo de dos metros de altura como Nidoking, y directamente se convirtió en un rugido feroz, pero aún así afectó a Armstrong y otros. Nidoking aprovechó la oportunidad para utilizar el siguiente movimiento. Púas venenosas. La energía púrpura emergió de la fila de púas venenosas en la espalda de Nidoking, formando obstáculos triangulares con forma de diamante esparcidos por todo el suelo. Al mismo tiempo, Sandslash se acurrucó y rodó hacia un lado, levantando la grava del suelo o al rodar y arrojándola hacia Esquiter que volaba por el aire como una lluvia de piedras. Armstrong, que corría por el suelo, se enfrentó a una pila de púas venenosas y no tenía donde pisar. Esquiter, en el cielo, se enfrentaba a la abrumadora grava que caía y no tenía forma de esquivarla. Justo cuando las élites del pantano tóxico pensaron que lo tenían bajo control, Skirtle Boss hizo otro movimiento. Surf, destruye estas púas venenosas por mí. Este es el mejor movimiento de Skirtle Boss y también es uno de los movimientos característicos del sistema de agua. El uso de surf condensa la energía del agua que se esparce en el aire y forma una ola que se agita nuevamente. Al ver que se acercaban las olas, Nidoking y Sandslash se retiraron rápidamente. Como personajes de tipo tierra, no se atrevieron a enfrentarse directamente a este poderoso movimiento de tipo agua. Además, cuanto más lejos estuvieran de las olas, más leve sería el impacto que recibirían. Mientras se retiraban, se mostraron algo desconfiados. Surfes como terremoto, no distingue entre amigos y enemigos. Frente a Nidoking y Sandslash, estaba Armstrong cargando en el suelo. Como todos sabemos, los Pokémon que luchan no pueden volar. Cuando se usa surf, ¿no atacará también a sus compañeros de equipo? Las aguas agitadas arrastraron la grava, las crestas venenosas y las ramas del suelo, pero cuando las olas crecieron, Armstrong desapareció del suelo. ¿Qué? ¿A dónde fue? Nidoking y Sandslash estaban atónitos, y ni siquiera les importó que las olas los golpearan, buscaban a Armstrong por todos lados. En el cielo. En ese momento, Armstrong se apoyó en sus fuertes extremidades inferiores para saltar sobre Skipte, y el viento entre sus puños silbó y la sombra de sus puños brilló. Con un movimiento Bullet Fist, rompió en pedazos las rocas que caían del cielo. Los Pokémon voladores le tienen miedo a las rocas, pero los Pokémon lucha dicen que estas rocas son solo rocas que se pueden romper con los puños. Ah, atrápame. Sintiendo el sonido del viento silbando en sus oídos, la voz de Armstrong estaba un poco distorsionada. Con toda su fuerza, Armstrong, que estaba en el aire, naturalmente cayó rápidamente bajo la gravedad. De repente, la tendencia descendente de Armstrong se ralentizó de repente, pero fue Skipte quien lo agarró con sus garras y voló por el aire. ¿De qué diablos estás gritando? Dijo Skipte con tristeza, pero aún había algo de esfuerzo en su tono. Aunque tiene alas y puede volar, por lo general prefiere moverse en tierra o a baja altitud. Ahora está volando en el aire, sosteniendo el pesado arm force bajo sus pies, por lo que naturalmente se siente un poco impotente. Vamos, tírame entre ellos. Fuerza de muñeca palmeó los pies de Skipte, indicándole que lo arrojara al costado de la mantis que buscaba fuerza de muñeca aturdida. No te muevas. Skipte golpeó furiosamente la cabeza de la muñeca de la fuerza con la punta de la hoz. Este tipo inquieto se movía de un lado a otro y casi lo derriba. Idiota, mira hacia arriba. Justo cuando Nidokeen y Sandrsov buscaban el rastro de la fuerza de la muñeca, la siniestra voz de Arbog llegó desde un lado. Al mirar hacia arriba, los dos elfos vieron esta escena. La fuerza de la muñeca que lanzó Skipte era como una antorcha encendida en el aire, con un aura llameante en su cuerpo y un aura majestuosa. Sus brazos se balancearon nuevamente a gran velocidad, e innumerables sombras de puños que deslumbraron a los elfos cayeron del cielo. ¿Alguna vez has visto una técnica de palma que cayó del cielo, uc, una técnica de puño? Reúne ki. El aura en la fuerza de la muñeca aumentó aún más vigorosamente. Reunión de energía, un movimiento que permite al usuario concentrarse, reunir energía, aumentar su poder de ataque y golpear más fácilmente los puntos vitales del enemigo. Puño de bala. Las primeras sombras son más densas. Puño bala, un movimiento como innumerables balas volando, golpes rápidos y duros que el enemigo no puede resistir. Rómpelo. Hola 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 hola, los dos elfos, conmocionados por este espíritu imparable, inconscientemente querían esquivarlo y escapar. Pero justo cuando estaban a punto de moverse, descubrieron que un rastro de corriente amarilla atravesaba sus cuerpos. Esta corriente iba directamente desde las plantas de sus pies hasta la médula espinal, y una sensación de hormigueo y debilidad golpeaba sus cabezas, haciéndoles incapaces de moverse. Esto es parálisis. ¿Cuándo? La reina Vido dijo con asombro, pero notó por el rabillo del ojo que la ola que la invadió contenía mucho polvo de color amarillo claro. Entumecimiento, parálisis, polvo, el Sandreu, que reconoció lo que eran aquellos polvos, dijo con dificultad. El guerrero Gristforce cargó hacia adelante usando varios movimientos de lucha y habilidades de combate, el asesino Skitter que apareció y desapareció de un lado con su movilidad super alta, el Tyrannosaurus que se sentó en la parte de atrás y usó sus movimientos para mantener el estado del Pokémon y ayudar en la batalla del frente con sus movimientos anormales, y el jefe Skirtle que tenía una visión integral de la situación general y tenía los movimientos Aoe de la Carta del Triunfo, con una clara división del trabajo y movimientos complementarios, este fue el método de lucha grupal de los cuatro Pokémon más fuertes en el Valle Chaoyan. Pero. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado y una cooperación tan maravillosa no condujo a un resultado exitoso. De vuelta al campo de batalla. Incapaces de esquivar, ni Doke ni Sandslash solo pudieron observar las innumerables sombras de puño que florecían en el cielo a punto de caer sobre sus cabezas. Una cola de serpiente se abalanzó sobre los dos Pokémon que se quedaron quietos en el momento crítico. Auge, sin un objetivo al cual atacar, el poderoso puño bala de la fuerza de la muñeca solo pudo ser descargado en terreno abierto, y la fuerza explosiva del puño abrió directamente un gran agujero en el suelo. Maldita sea. Lo esquivaron. La fuerza de la muñeca frotó su muñeca entumecida con fastidio. De repente, una boca de serpiente saltó entre el polvo, y un veneno de color púrpura oscuro salió disparado desde su boca llena de colmillos, vertiéndose hacia la fuerza de muñeca desprevenida. ¡Ah! De repente, el hombre de la muñeca, que estaba empapado por el veneno, sintió que su piel ardía como fuego y sus ojos estaban mareados. No pudo evitar gritar de dolor. El veneno que se derramó sobre la muñeca exudaba un olor a pescado y era extremadamente corrosivo. En poco tiempo, incluso quemó manchas negras en la piel gris de la muñeca. Arbok escupió la lengua de la serpiente y se arrastró hasta el borde del pozo. ¡Ups! ¡Ups! Sabiendo que algo andaba mal, la fuerza de la muñeca luchó por sostener su cuerpo y se tambaleó para escapar. Pero, ¿cómo pudo Arbok dejar escapar la fuerza de la muñeca tan fácilmente? Shua estiró su cola delgada y gruesa y enrolló directamente la fuerza de la muñeca. Is, eres mi presa, ¿cómo puedo dejarte escapar? Arbok lo miró con ojos rojos y apretó su cola con fuerza. ¡Wow! La fuerza de la muñeca, que no podía liberarse, sintió que estaba atado y un poco sin aliento. Tigten, el movimiento característico del elfo con forma de serpiente, utiliza su propia cola flexible para envolver firmemente al oponente. Al ver que Armstrong estaba atrapado, Skitter, que estaba tomando aire y descansando a un lado, no dijo una palabra y utilizó directamente lightning flash, dibujando un destello de relámpago en el aire, y corrió hacia Arbok para tratar de aliviar la situación de Armstrong. Pero mientras Skitter se lanzaba hacia delante, de repente apareció una garra púrpura. Nidoki agarró la cabeza de Skitter y luego la presionó con fuerza contra el suelo. Auge, la enorme fuerza de casi veinte niveles superior a la anterior dejó inconsciente directamente a Skitter. Armstrong. Guadaña. El hecho de que sus dos compañeros estuvieran sometidos puso nervioso de repente al jefe Skirle. Justo cuando quería avanzar para rescatar a los dos compañeros, una voz estridente sonó detrás de él. No se muevan, de lo contrario no puedo garantizar su seguridad vital. El jefe Skirle se quedó quieto y miró hacia atrás. Vi a Sandslash levantando sus afiladas garras delanteras, con la punta afilada apuntando a la flor reina, y junto a ella había un agujero recién cavado. Resultó que Sandslash usó Digole para acechar junto a Queen Flower sin que ella se diera cuenta, y cuando fue el momento adecuado, de repente saltó y tomó a Queen Flower como rehén para amenazar a Skirle Boss. De repente, la reina Flor se sobresaltó y estaba a punto de sacudir la flor sobre su cabeza para espolvorear polvo paralizante o polvo hipnótico para que Sandslash no pudiera retenerla como rehén, pero tan pronto como hizo un movimiento, Sandslash fue descubierto por Sandslash. Sandslash inmediatamente apuñaló con sus afiladas garras unas cuantas veces más y advirtió. Si te mueves de nuevo, ten cuidado con tu propia vida. Unas gotas de sangre se deslizaron de las afiladas garras de Sandslash. Skirle Boss estaba atrapado en un dilema, su corazón estaba lleno de ira y culpa, y sus manos se apretaron inconscientemente. Tú, ¿cuál es tu propósito? Obligándose a calmarse, Skirle Boss le preguntó a Nidoki Novelor. Nuestro gran maestro necesita más poder, el poder de gobernar el mundo. Los ojos de Nidoki Novelor brillaron con llamas fanáticas y algunas fluctuaciones anormales. ¿Maestro? ¿Gobernar el mundo? No seas ridículo. ¿No sabes tú, el supuesto maestro, cuán profundo es el mundo exterior? ¿Quieres gobernar el mundo? ¡Qué fantasioso! Aunque sus compañeros fueron tomados como rehenes por sus oponentes, Skirle Boss no pudo evitar burlarse de él. El nivel 40 de Nidoki Novelor es de hecho fuerte en el bosque creciente, pero en el vasto mundo exterior, el nivel 40 es sólo el punto de partida para los elfos poderosos, sin mencionar varios elfos legendarios. Ante las burlas de Skirle Boss, Nidoki Novelor inusualmente no se enojó. No lo entiendes. Él negó con la cabeza. No entendéis lo que es el poder de Dios. Nuestro gran maestro tiene el poder de Dios. Nosotros, humildes elfos, sólo estamos añadiendo gloria a nuestro Dios, Nidoki Novelor, que estaba a punto de continuar hablando, de repente movió las orejas, como si hubiera recibido alguna señal. Sosteniendo al inconsciente Skiter en su mano, miró a Skirle Boss con sus ojos inyectados en sangre y se giró para caminar hacia el bosque. Esta vez, llévate a tu compañero primero. La próxima vez será tu turno. Silbido, Silbido, Silbido. Nidoki en llevaba a Arbok con su brazo y seguía a Nidoki con arrogancia, rescatando a sus propios elfos atrapados en el travesaño en el camino. Ardillita, mirando la expresión dolorosa y culpable de Skirle Boss, pero sin atreverse a actuar precipitadamente, Tyrannosaurus gritó suavemente, y luego Sandslash la señaló con sus garras, indicándole que lo siguiera. Liderados por el líder, los elfos en el pantano venenoso abandonaron lentamente el Valle Chaoyang, dejando solo polvo y grava, madera rota y ramas, y un lugar desordenado. Punto punto punto. Sentado en el suelo algo abatido, Skirle Boss estaba lleno de ira y desgana. ¿Por qué no puedo evolucionar? ¿Por qué? Como líder del Valle Chaoyang, en el duelo con Nidoki Novelord, el líder del pantano tóxico, incluso si utilizó todas sus habilidades y combinó varios movimientos con técnicas exquisitas, fue en vano. Las habilidades de los Pokémon evolucionados y no evolucionados seguían siendo tan diferentes como el cielo. Si pudiera evolucionar a la forma final de Blastoise, esa ola de movimientos Surf mataría directamente al Pokémon opuesto en segundos. Después de todo, los movimientos basados en el agua restringen naturalmente a los Pokémon basados en tierra, y no habría ninguna escena en el frente que requiriera que otros Pokémon usaran movimientos para cooperar, y no conduciría a la captura de Armstrong y Skitter, que se apresuraron precipitadamente. Maldita sea. El jefe Skirle expresó sus emociones y golpeó el suelo con su mano derecha. Un gran grupo de Pokémon caminaba por el bosque, en dirección al este del bosque. Detrás de este grupo de elfos, había un bulto apenas perceptible en el suelo, y este bulto siguió al equipo de los elfos y quedó colgado detrás de ellos no muy lejos. En el bulto aparecieron dos pequeños agujeros. Leo, se están moviendo, cava rápido. El bulto estaba lleno de Takuma y Leo, de quienes no se había tenido noticias durante mucho tiempo. Se cavó un pasaje bajo tierra. Takuma llevaba las gafas de observación que le habían quitado a Leo de la cabeza y vigilaba el paradero de los elfos en el pantano venenoso a través de los pequeños agujeros del bulto, recordándoles a Leo y a los demás en voz baja de vez en cuando. Leo fue montado por Takuma, con sus garras equipadas con el equipo de garras de acero que había construido antes, y estaba cavando desesperadamente un pasaje con el movimiento Diggole lleno de energía de la tierra. Afortunadamente, aprendí este movimiento de Geodude y los demás, Leo estaba algo agradecido. La intención original de aprender este movimiento de Geodude era usar la velocidad de sus manos para cavar un hoyo bajo tierra y escapar si se encontraba con un enemigo al que no podía derrotar. Esta también era una de las cartas de triunfo que había prometido usar cuando se fue de aventuras con Armstrong. Pero ahora Diggingaole no se usa para escapar, sino para rastrear. De hecho, es un poco impredecible. ¿Qué debemos hacer después de seguirlos hasta su nido? Takuma preguntó mientras prestaba atención a la situación en el terreno. No podemos vencerlos. Veamos dónde encarcelarán al capturado Armstrong. Luego regresaremos y uniremos fuerzas con Skirtle Boss y Golduck para lanzar una ola de asaltos. Atraerán potencia de fuego desde el frente. Cuando los veamos, podremos rescatar en secreto a Armstrong y a los demás. Leo analizó. Además, tengo mucha curiosidad por ese dios. La figura de color blanco plateado con una cola violeta pasó por su mente, y Leo dijo solemnemente. Espero que no sea el Pokémon que creo, ese dios rebelde, poderoso e incomparable. El Bosque de la Media Luna es el bosque más grande de toda la región oriental, ocupando más del 60% de la superficie. Una superficie tan grande ha formado diferentes paisajes en el bosque. El oeste está acompañado por las montañas continentales para formar un valle circular. El sur se acumula naturalmente en un enorme lago después de ser bañado por cascadas día y noche. Al mismo tiempo, se generan varios ríos que fluyen hacia todas las direcciones del bosque, y el brazo fluvial más grande fluye hacia el este del bosque. El terreno en el este es bajo y ha estado fluyendo por ríos durante mucho tiempo. El agua superficial no se drena sin problemas. Además, varias sustancias se acumulan en un solo lugar a través de los ríos. Con el tiempo, la humedad del suelo y la corrupción de las sustancias han formado un pantano lleno de niebla venenosa en el bosque. Siguiendo a los elfos del pantano venenoso hasta el final, cuanto más al este van en el bosque, Leo y Takuma descubren que los árboles en el bosque son cada vez más escasos, y la altura de los árboles disminuye constantemente, y las ramas y hojas originalmente verdes se marchitan y secan constantemente. Oh no, no podemos cavar más adelante. Leo siguió cavando hasta que sus garras dieron con el suelo. Lo que excavó ya no era tierra dura, sino tierra húmeda y pegajosa, que obviamente no era lo suficientemente fuerte como para soportar ese pasaje subterráneo. ¿Eh? Se detuvieron. Afortunadamente, hubo buenas noticias de Takuma. Después de un largo viaje, parecía que los elfos del pantano venenoso también regresaron a su lugar. Ah, este es el lugar. Salí corriendo de aquí. Takuma exclamó en voz baja. Déjame ver, déjame ver. Leo intercambió posiciones con Takuma con dificultad, porque para ahorrar energía, el pasaje que Leo cavó con excavar también era relativamente estrecho. Afortunadamente, tanto el elfo como el humano eran relativamente pequeños en tamaño, por lo que pudieron pasar por este estrecho pasaje. Leo llevaba gafas protectoras y miró a través del pequeño agujero en el montículo. Al otro lado del túnel que cavaron, había un gran pantano. El barro del pantano burbujeaba y todo tipo de basura y suciedades prendían un olor desagradable. Olas de niebla de color blanco violáceo rodeaban el pantano. En el lado opuesto del pantano, también había una pared de roca con varias cuevas grandes y pequeñas excavadas en ella. Los elfos del pantano tóxico también regresaron a sus nidos. Los elfos venenosos Arbok, Gasbullet y el clan Nido hicieron la vista gorda ante la niebla venenosa difusa y la atravesaron y regresaron al pantano, mientras que los elfos terrestres como Sandreu, Rino y Diglett regresaron juntos a las cuevas en la pared de roca. No sé cuándo la fuerza de la muñeca fue atada por las enredareras, y Esquiter y Megalanía fueron escoltados por Sandreu y encarcelados en una cueva más cerca del interior. Con solo mirar con los ojos, Leo descubrió que la niebla venenosa del pantano tóxico le hacía doler los ojos. Finalmente, miró profundamente. Regresemos primero. Después de abrirse paso de regreso a la entrada del Valle Chaoyang, Leo y Takuma inmediatamente no pudieron esperar para salir del suelo. Vaya, me estoy asfixiando. Takuma estiró su cuerpo vigorosamente mientras respiraba el aire fresco. Debido a la energía limitada, el túnel que acababan de excavar bajo tierra solo era lo suficientemente grande para una persona. Los dos se apretujaron y ocuparon el pequeño espacio, sin mencionar que no había espacio libre para moverse. Como resultado, mantuvieron la misma acción durante mucho tiempo, lo que hizo que sus músculos se tensaran. Leo golpeó el soporte del ocular junto a su oreja, y el ocular y la máscara que suministraba oxígeno se encogieron. Miró a su alrededor y vio el desorden a la entrada del valle, y no pudo evitar suspirar. En la batalla anterior, él y Takuma se habían escondido en los arbustos no muy lejos. Cuando el señor supremo de Nidoki usó el movimiento de ataque indiscriminado a gran escala terremoto, la fuerte onda expansiva derribó muchos árboles a su alrededor. Desafortunadamente, varios árboles caídos estaban en la dirección de Leo y su equipo. Además, el suelo bajo sus pies estaba roto y destrozado, y quedaron enterrados por un tiempo. Afortunadamente, los árboles caídos y el suelo roto y abultado formaron una estructura triangular, apoyándose entre sí, de modo que Leo y Takuma, que estaban enterrados debajo, no sufrieron demasiado impacto. Pero cuando los dos finalmente despejaron las ruinas sobre sus cabezas y regresaron al suelo, vieron la escena de Armstrand, Tesquiter y Megalanía siendo capturados por el enemigo. Leo sabía que sólo era de nivel 16 y que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra un grupo de elfos de élite de más de 20 años, sin mencionar que había un elfo ovelor de nivel 40 a su lado. Así que decidió quedarse quieto y esperó hasta que los elfos en el pantano venenoso se fueran gradualmente, y luego tiró de Takuma para usar Digole para cavar un pasaje desde el suelo y seguirlos. La información de este grupo de elfos muestra que tienen los títulos, Frenzy, y, Mint Control. Según los Pidgeot, Snorlax y Pidgeot que conocimos antes, los Pokémon con el título, Frenzy, generalmente parecen irracionales y no pueden comunicarse normalmente. Sin embargo, ya sea el Overlord Nidokin o sus subordinados Arbognidoquien, aunque siguen siendo brutales, pueden comunicarse racionalmente y su mente también es muy clara, ¿qué diablos es esto, control mental? ¿Es un movimiento? ¿O es la habilidad de algún Pokémon? Leo ordenó sus pensamientos. Sabía que el agua en el mundo de los elfos era muy profunda. Sin mencionar las diversas habilidades mágicas que los humanos podían llamar milagros, incluso algunos elfos poderosos también poseían varios poderes milagrosos. Por ejemplo, el Rey Fénix tenía el poder de revivir a los muertos, Celebi podía viajar a través del tiempo, Hirachi podía cumplir los deseos que pedía, etc., sin mencionar al legendario creador Arceus que tenía miles de clones vigilando el mundo. Aparte de estas bestias míticas, también había muchos elfos con habilidades únicas entre los elfos ordinarios, como Absol que podía predecir desastres, Treamiacter que devoraba sueños, Rotom que se colaba en los electrodomésticos y cambiaba de forma, etc. Si comparamos, Frenzy, y, Mint Control, el punto en común entre ellos es que ambos son cambios mentales, y la mente está estrechamente relacionada con la capacidad del sistema psíquico. Por lo tanto, el culpable a todos dos estados debería ser un Pokémon psíquico con un fuerte poder mental, y si es ese Pokémon, todo parece estar explicado, después de un continuo análisis y deducción, Leo sintió vagamente que estaba cerca de la verdad. Justo cuando estaba a punto de continuar pensando profundamente, sonó la voz de Takuma. Leo, vamos al valle y echemos un vistazo. No he visto cómo es el valle de Chaoyan. Takuma había oído a Leo explicar la situación del valle de Chaoyan cuando estaba en la ciudad de Atsubai. Como hijo de un científico, era muy curioso. Después de todo, no es fácil para los humanos explorar los elfos salvajes. Por lo tanto, a pesar de que había grandes pozos destruidos, árboles rotos y tierra empapada alrededor de la entrada del valle Chaoyan, esta escena desordenada no redujo la curiosidad de Takuma. Al observar la expresión ansiosa de Takuma, Leo también sintió curiosidad por la situación actual en el valle de Chaoyan, por lo que él y Takuma pasaron con cuidado por el pasaje del valle medio derrumbado y entraron al valle de Chaoyan. Esto es realmente, la escena que apareció ante sus ojos hizo que Leo se sintiera muy mal. Era casi el anochecer, y el tenue crepúsculo añadía una capa de atmósfera muerta al valle. Muchos de los árboles prolijos de la izquierda se habían caído, volcando el césped verde suave y exuberante en el que a los caminantes les gustaba descansar. Las hojas verdes que a varias orugas, unicornios y otros elfos insectos les encantaba comer estaban esparcidas por todo el suelo, mezcladas con barro, y parecían sucias. Las cabañas de piedra y madera construidas originalmente por los elfos en el lado derecho del valle habían sido destruidas y deformadas, y los pilares de madera utilizados como soportes estaban corroídos por el veneno y eran negros, emitiendo un olor desagradable. El campo de entrenamiento frente a la cabaña estaba destrozado con agujeros y gusas. Lo que hizo que Leo se enojara aún más fue que los diversos equipos de ejercicios que había instalado con tanto esfuerzo ahora estaban rotos y dañados, y los elfos los estropearon en el pantano venenoso. Mientras caminaban, los elfos del valle de Chaoyang estaban todos abatidos. Las orugas y los unicornios yacían en el suelo aturdidos, con sus grandes ojos redondos en blanco. Los renacuajos en la espiral de mosquitos y los peces dorados con cuernos en el agua habían perdido su vitalidad anterior, se inclinaban junto al lago y soplaban burbujas. Los monstruos monos activos y los pequeños puños y la fuerza de los brazos caminaban sin rumbo entre las rocas. La atmósfera de todo el valle parecía muy deprimente y pesada, y las brillantes olas azules de los elfos se atenuaron a los ojos de Leo. Al caminar junto al árbol caído, Leo encontró algunas hojas de hierba caminando en cuclillas junto al árbol aturdidas, las hojas de hierba en sus cabezas que originalmente eran altas y verticales ahora estaban cayendo sin fuerzas, y sus pequeños ojos estaban llenos de frustración. Fue la hierba andante la que se escapó con Leo en ese momento. Al notar que Leo se acercaba, el más grande de los que caminaban por la hierba, el mayor entre ellos, lo saludó de mala gana. «Leo, ¿has vuelto?» Cuando Leo se dispuso a investigar antes, la pila de frutas de los árboles en su mochila fueron recogidas por las hierbas que caminaban frente a él. Pensando en esto, Leo rápidamente sacó algunas frutas grandes de su mochila y se las entregó a los que caminaban por la hierba. «Venid, comed algo primero». El hermano mayor de la hierba caminante agarró las frutas del árbol con las hojas de hierba en la cabeza y se las llevó a la boca, pero era difícil tragarlas. Por desgracia, la hermana Hua fue capturada, y ahora no sé qué hacer, maldita sea, si nuestra fuerza no es demasiado débil y no podemos vencer a esos tipos apestosos, de lo contrario, ¿cómo podría suceder esto y los otros pastos caminantes parecían no estar dispuestos? La hermana más joven, la hierba que camina, incluso derramó lágrimas. «¡Uuuh! Quiero a la hermana Hua», Leo guardó silencio. Los tres elfos que fueron capturados eran el núcleo de todo el valle de Chaoyan. La reina Flor era gentil y amable. Se preocupaba por los diversos asuntos de la vida de los elfos del valle y cuidaba del crecimiento de los jóvenes elfos. Aunque a veces se enojaba por las travesuras de los elfos, era bondadosa y curaba a los elfos heridos del valle. Skeeter parecía frío y difícil de abordar, pero siempre que los elfos hostiles atacaban, era Skeeter quien avanzaba para repeler al enemigo, y siempre defendía la entrada del valle de Chaoyan, estrangulando todas las amenazas potenciales en la cuna y protegiendo la seguridad de los elfos en el valle de Chaoyan. Aunque Arm Power no había estado allí durante mucho tiempo, su conocimiento extremadamente profundo y su rica experiencia en combate lo hicieron muy popular entre los elfos del valle. Por ejemplo, todas las cabañas de descanso se construyeron bajo las instrucciones de Arm Power. Mirando la triste hierba que caminaba frente a él, mirando a los elfos apáticos, mirando el valle que originalmente era hermoso pero ahora estaba en ruinas, mirando el aliento llamado falta de voluntad. Por primera vez, Leo sintió que debía hacer algo. Desde que llegó a este mundo de elfos, ya sea que ingresara al valle de Chaoyan, realizara investigaciones o participara en batallas, estas fueron solo acciones que siguieron la corriente y se dejaron llevar por ella. Debido a que la situación en ese momento necesitaba que lo hiciera, lo hizo. En lo más profundo de su corazón, solo pensaba que esta era una aventura interesante, o un juego interesante. En ese momento, su corazón se encendió por la miserable situación del valle Chaoyan en ese momento, y este fuego interior lo hizo ansioso por hacer algo. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que esta vida humana era la vida real, y era hora de dar un paso real en este mundo. Oye, escúchame, Leo se puso en cuclillas, tocó la cabeza de la hermana de la hierba que caminaba con su mano derecha y dijo en voz baja pero con firmeza. No sé si puedo vencer a esos tipos, pero encontraré la manera. La hermana de la hierba que caminaba abrió los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes salvar a la hermana Ua y a los demás? Leo sostuvo inconscientemente el collar alrededor de su cuello con su mano izquierda. Haré todo lo posible, y esto en este mundo, no tienes que derrotar al enemigo para salvarlo. Encontraré una manera, lo prometo. Los salvaré, créeme. Sí, créeme. Leo repitió con tono firme. La luz del sol poniente brilla sobre el colgante de gema azul cristalina del collar, reflejando la luz azul. No sé si sea una ilusión o algo así, cuando el corazón de Leo está firme, la luz de la gema parece más brillante. ¿Eh? Leo miró con atención, pero no encontró nada diferente. Cuando recobró el sentido, se sorprendió. Antes de que pudiera darse cuenta, muchos elfos del Valle de Chaoyan lo rodearon y formaron un gran círculo. Al ver que tantos elfos escuchaban sus atrevidas palabras, Leo no pudo evitar sentirse avergonzado. Ta, Xiaoquan Shishi, que a menudo pelea con Leo, saltó, puso su mano sobre el hombro de Leo, se rió y lo reganó. Buen chico, eres realmente bueno. Si querés pelear, contad conmigo. Gritaban emocionados los monstruos monos guerreros a un lado. El renacuajo repelente de mosquitos golpeó alegremente la superficie del agua con su cola. Aunque también eres un niño travieso, Leo, creemos que puedes hacerlo. Otros elfos también hablaban en voz alta, animándose a sí mismos o a sus compañeros. Al ver que los elfos del Valle de Chaoyan, que habían estado deprimidos, habían recuperado su antigua vitalidad, Leo se conmovió. Resultó que había dejado una profunda huella en este mundo sin darse cuenta. Todos. Algunos elfos mayores gritaron fuerte. No hablemos primero de la batalla. Lo más importante ahora es limpiar nuestra casa de nuevo. No podemos permitir que se enfrenten a semejante desastre cuando regresen. Bien. Gritaron los elfos al unísono y se dispersaron con la moral alta para limpiar el desastre. El hermano que caminaba por la hierba también llevó a sus hermanos y hermanas menores a recoger las ramas y hojas esparcidas, empujó los árboles caídos y usó la energía de la hierba para regenerar la hierba verde. Yo también ayudaré. Takuma se arremangó y convirtió el brazalete que llevaba en la muñeca en un guante mecánico. El guante mecánico hizo algunos ruidos y le permitió a Takuma, un niño, levantar por sí solo el árbol que era tan grueso como una persona y moverlo hacia un lado. Cuando los elfos vieron por primera vez a Takuma, un niño humano, y que podía comunicarse fluidamente con los elfos, todavía se sorprendieron, pero luego vieron a Takuma ayudando en todas partes de manera amistosa, por lo que se sintieron aliviados y limpiaron el valle desordenado con él. Naturalmente, Leo tampoco se quedó de brazos cruzados. Con la idea de limpiar como ejercicio, llevaba árboles de aquí para allá y rompía piedras de allá para allá. Estuvo ocupado hasta la noche, y entonces se le ocurrió una pregunta. Por cierto, ¿dónde está vos Skirdle? Georgios, que pasaba por allí llevando un montón de estacas de madera, señaló en dirección al estanque, indicando que acababa de ver al jefe Skirdle junto al estanque. Leo se tocó el estómago hambriento, sacó una fruta del árbol, la comió y caminó hacia el estanque.